La cadena SER en la región de Murcia presenta Conversa. Un foro para analizar, compartir, inspirar y ofrecer las claves del éxito sobre el impulso de la exportación en la región de Murcia. Desde el sureste de España, la región de Murcia es un referente nacional y europeo en la producción y exportación de productos agroalimentarios con el impulso de la tecnología en sus productos. Tan solo en 2022, casi la mitad de los bienes exportados procedían de este sector, que concentra el 17% de las ventas exteriores de frutas y verduras de todo el país. Es un mercado cada vez más competitivo. Diferenciar los productos, hacer más eficiente la producción, transformación y encontrar cómo satisfacer las demandas generales y específicas de los consumidores de otros países con el uso de nuevas tecnologías y herramientas ha sido parte del éxito. Este salto ha hecho que la comunidad autónoma crezca también no solo en el uso de estas nuevas tecnologías para la transformación de alimentos, sino que además sus ventas a otros mercados crezcan de forma progresiva y notable. Para analizar estos escenarios, Radio Murcia, Cadena SER y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia presenta hoy el encuentro Región de Murcia, un caso de éxito en el impulso de las exportaciones de alimentación y tecnología. Conducido por el jefe de Economía de la Cadena SER, Javier Ruiz, conoceremos qué dicen las cifras del peso de esta actividad, cuáles son sus retos actuales y sus oportunidades para el futuro. Charlaremos con el presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, Fernando López Miras, y en la mesa de debate escucharemos a los expertos sobre cómo seguir creciendo en exportaciones con éxito. Bienvenidos. Aquí comienza Conversa en la Cadena SER. Buenos días, bienvenidos. Presidente de la comunidad autónoma, querido Fernando, director, consejero, perdón, director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Secretario, presidente, perdón, de FECOAN, Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia. Amigo paisano de Cieza, además. Presidente de ProSport, que creo que le he visto por ahí, Mariano. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a este foro, a esta conversa que nosotros llamamos. Yo les voy a introducir simplemente. La vocación exportadora de la región de Murcia nace desde el propio origen cuando le ponemos la semilla, sembramos, y la transformamos en verduras, frutas, hortalizas que cosechamos al cabo de unas semanas, de unos meses o de unos años. A posteriori se cargan en vehículos muy modernos, muy preparados, que recorren Europa y terminan en los supermercados de Alemania, de Reino Unido o de países escandinavos. Pero esa vocación que ha hecho que una de cada cuatro frutas que se exportan sean de la región de Murcia, digo que esa vocación necesita algo más. En unos mercados tremendamente exigentes, tremendamente competitivos, el esfuerzo que hay que hacer nos lleva a investigar, innovar, y, en definitiva, transformar nuestros productos en productos de alto valor añadido. El ser reto también lo hemos superado y ahora, en la región de Murcia, hemos convertido en exportadores de la tecnología que utilizamos en esos productos, como digo, terminados y de alto valor añadido. Pero, a día de hoy, esto también nos lleva a que no solo vendemos al resto del mundo nuestros limones, nuestros tomates, nuestras verduras, sino que también vendemos el know-how que hemos utilizado para llegar a ese producto final del que les hablaba. De esto va el foro que hoy les presentamos, el foro que queremos compartir con ustedes. De eso va Región de Murcia, un caso de éxito en el impulso de las exportaciones de alimentación y tecnología. Así es que, bienvenidos, y le cedo la palabra y le doy la bienvenida a Murcia, a Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER. Compañero Javier, gracias, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ojo, cómo está la SER de reflejos, macho. Bueno, yo voy a contaros muy rápido, no lo que os pasa, que lo que os pasa lo sabéis vosotros y cada uno de vosotros mejor que nadie, sino lo que os rodea a lo que pasa. No sé si podemos echarle un vistazo, porque lo primero que vengo, esta es mi única cuña publicitaria, es a echaros un poco de bronca. Antes de que empecemos y antes de que hablemos. Esto que estabais comentando, emprendimiento, es lo que tenemos en España. Y estamos como no estábamos desde prácticamente el año 2012. Espíritu emprendedor y exportador disparado. Y está pasando dos cosas. Uno, las mujeres que hasta ahora solían ir por detrás en cuestiones de emprendimiento han vuelto, están. Y dos, los jóvenes están llegando. Pero España sigue muy por detrás de todo el conjunto de la Unión Europea. Estamos aquí y nos faltan ejemplos. Así que, perdonadme, que antes de que empecemos, vengo solo a deciros, ojalá y conociérais medios de comunicación. Ojalá y supiérais de algún periodista. Creo que el término técnico en esto que os voy a decir es, venid a vernos. Cojones. Venid a vernos. No, eh... Hay políticos a los que no hayamos oído ya, pero a los empresarios no os hemos oído todavía. Y tenéis que venir a vernos y tenéis que poneros en valor, porque para colmo os está yendo bien. Aquí sois el motor de las exportaciones de España. Estáis aquí. Esto sois vosotros. Estáis en el pódium de la gente a la que le va bien, exporta bien, lo hace bien, sale bien. Pero no estáis en una sola fotografía. Así que, perdón, antes de que empecemos a hablar de cómo está la cosa económica, cómo está la cosa de las relaciones públicas, os diría, venid a vernos. Venid a vernos. Os necesitamos de verdad. Y nosotros os hacemos de correa de transmisión. Somos los que traemos a la banca de inversión, a los que traemos el capital, a los que dicen, jo, esto no es mala idea. Espérate que... Así que, insisto, venid a vernos, porque lo hacéis bien y... Y una vez que lo hacéis, lo hacéis mejor que nadie. La tasa de fracaso en emprendimiento en España es la más baja de toda la Unión Europea. Aquí tardamos en emprender, pero cuando emprendemos sabemos lo que hacemos. Mirad dónde estamos. Cuña publicitaria cerrada ya. Os estamos esperando. No sé si en la SER o donde queráis, pero salid, mostraos, enseñaros. Dicho esto, ya está. Ya, esta era la cuña publicitaria. Y hasta me la tenéis que perdonar, yo, si empiezo estando a buenas con el público, es que algo hemos hecho mal. Así que, esta es la de venir a vernos, esta era la parte de bronca. A partir de aquí, vamos a contar cómo está el panorama. Y yo os digo que, yo no sé si esto es Murcia, tú me habéis enredado, pero yo soy optimista ahora mismo. Pese al apocalipsis general que se está dibujando ahí fuera, creo que hemos tenido una etapa de muchas, muchas nubes en el horizonte y que esto se está empezando a calmar en todo. Empecemos por, primero y fundamental, deuda. La deuda ha sido absolutamente monstruosa la carga que hemos tenido. Once, diez subidas de tipos, vamos camino de once, en año y medio. Nunca habíamos vivido nada tan rápido. Habíamos vivido tipos igual de altos, pero tan rápido no lo habíamos vivido jamás. Y hemos tenido problemas, vamos a tener todavía problemas, pero esto ya ha terminado. Así que, la deuda no va a pesar más. Pesa, pesa mucho y va a seguir pesando, porque esto no va a bajar así. Esto se va a quedar aquí durante un rato largo. Pero, se ha despejado el problema de la deuda. Así que, ahora mismo, sinceramente, una de las grandes trabas está casi resuelta. Dos, se nos ha despejado la montaña rusa del petróleo, del combustible y del transporte. Esto, para quienes distribuís por carretera y por el país, esto es la, probablemente, mejor noticia que se puede escuchar. Esto es lo que nos ha pasado. Hemos tenido caídas monstruosas, subidas brutales, caídas monstruosas, subidas brutales. Entonces, estamos aquí, estamos ahora mismo en una situación de petróleo más o menos estable en 80 dólares. Con lo cual, la incertidumbre de, oiga, puedo invertir, me lo puedo permitir, está despejada. La incertidumbre de cuánto me cuesta la logística y la distribución está despejada. Está despejada hasta el punto de que este es el coste de los fletes fuera de aquí. Y mirad lo que nos ha pasado. Hemos tenido esto, este fue el pico post-pandemia, esto es lo que nos ha pasado a todos cuando exportabais, y mirad dónde estamos. Estamos en niveles pre-COVID ahora mismo. Así que, insisto, dejadnos a los optimistas decir, se nos ha despejado el problema financiero, se nos está despejando el problema logístico, y se nos está empezando, no se nos ha despejado, pero se nos está empezando a despejar el problema de la inflación. Esto es lo que está empezando a pasar. E insisto, hay mil lecturas políticas que hacer, pero cuando la inflación subyacente te está cayendo, cuando la inflación más o menos te está cayendo, empezamos a volver a una situación de normalidad. Yo entiendo que el apocalipsis vende más, especialmente en medios de comunicación, pero la situación ahora mismo está empezando a aclararse, y no está clara, y el horizonte no está despejado, pero empezamos a tener una situación mejor, que en términos de empleo es absolutamente extraordinaria. En términos de empleo, estamos en el mejor dato desde la burbuja inmobiliaria. No teníamos esta situación desde hace muchos, muchos, muchos años. Así que, la primera, yo digo dosis de una, bronca, venid. La segunda, optimismo. No se está viniendo el mundo abajo. Es muy complicado, mucho más complicado de lo que ha sido hasta ahora. Pero no tenemos una situación nefasta. No está la situación destrozándose ni cayéndose, como se nos ha dicho hasta ahora. Y en esta, me perdonáis, yo miro aquí a la mesa de las autoridades, esto ahora que no nos oyen, y tampoco hay una parálisis política. Esto es un indicador sintético que publica la banca de inversión. Esto es el factor, la prima extra que te cobran por incertidumbre política. Esto es post-COVID y COVID. Mirad dónde estamos. Mirad dónde estamos con toda la bronca política que tenemos. Pero no nos están cobrando de más, no nos están mirando diciendo, oiga, la política penaliza ahora mismo a la empresa. Tenemos una situación de horizonte más o menos despejado. Y yo creo que este es un buen momento para estar en vuestros sillones, para plantear inversión, para plantear apuestas. Creo que se empieza a despejar el horizonte. Así que, primera cuestión de dibujo ahí fuera, no estamos tan mal a nivel macro, a nivel agregado. ¿Qué problema tenemos y cómo lo vemos algunos de los que estamos mirando el dato constantemente? Lo que tenemos es un problema de cómo se está repartiendo esto. Este es nuestro PIB y esto es lo que nos ha pasado. Lo que nos ha pasado es que hemos tenido, esto espero que no lo hayáis tenido ninguno, es literalmente la radiografía de un paro cardíaco. Te ha pegado una subida de tensión, una bajada, estás aquí. Esto es lo que nos acaba de ocurrir con el COVID. Hemos tenido literalmente un paro cardíaco. Ahora estamos más o menos en las mismas tasas de crecimiento que teníamos antes. Pero nuestro problema no está siendo de vuelta. Hemos vuelto. Nuestro problema está siendo de reparto. Los economistas a esto lo describen de una manera que es las recuperaciones siempre se dibujan en es una V, es una U, es una recuperación lenta, es una W, es una recuperación con caída como la que tuvimos en 2008 para volver a caer en 2012. En esta ocasión la recuperación se está haciendo en forma de K. ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando que el retorno del capital, el que tiene dinero, es más alto que el retorno del trabajo. Que si tú tienes un millón de euros y hoy lo pones a cero riesgo en deuda pública, tienes un 5% de rentabilidad. Pero si tú tienes una empresa o una nómina, te puedes ganar como máximo un 2,6 ahora mismo de rentabilidad media. ¿Qué ocurre? Que esto se nos está rompiendo entre la gente que tenía mucho y que está teniendo más, y la gente que no tenía y se nos está quedando abajo. Y estamos teniendo un problema de eso en las dos, tres cuestiones que queramos ver. Población, empresa y autonomías. Se nos está rompiendo el país en dos, y yo digo que esto no es las dos Españas políticas, son dos Españas económicas. Dejadme que os haga rapidísimo dibujo de cómo se nos rompe en dos esta España. Primero, este es el nivel de desigualdad que tenemos ahora mismo. Mirad lo que nos está pasando. 10% más rico, 50% más pobre. Se está abriendo esta brecha. Esto nos está pasando a nosotros, esto está pasando en Estados Unidos, esto no está pasando en todas partes. Esto es Francia, con otro tipo de políticas. Luego, esto no es un meteorito, no es inevitable. El retorno del capital no tiene por qué ser más alto que el retorno de la empresa, por ejemplo, de la manufactura o de la nómina. Tenemos que encontrar una vía de reequilibrar esto. ¿Y qué nos está pasando? Los que estáis más o menos acostumbrados a esto, digo que sabéis cuál es el dibujo de esto, de los quintiles de renta. Los quintiles de renta, para los que no estéis acostumbrados, es vamos a poner el 20% más pobre aquí y el 20% siguiente y la clase media y el 20% siguiente y el 20% más rico. Si rompemos España en cinco quintiles de renta, socialmente esto es lo que nos ha ocurrido. En el año 2008 nos pasó esto. De repente tuvimos una crisis inmobiliaria y quien tenía un trabajo en la obra, perdió el trabajo. Y quien, para colmo, había metido su dinero en una casa, todos, vio como si esa casa era una casa más o menos de clase media, tirando hacia abajo, se te depreciaba un 40%. ¿Qué pasó? En esta crisis, todos pagamos la crisis, la pagamos todos, pero no todos la pagamos por igual. La gente de abajo, el 20% más pobre, perdió un 24,9% de su renta. Uno de cada cuatro euros. El 20% más rico perdió tres de cada 100 euros. ¿Hemos pagado esto? Lo hemos pagado todos. ¿Hemos pagado esto por igual? De ninguna manera. Esto nos ha pegado un golpe por abajo. Ha pegado un golpe en hostelería, agricultura y obra. Esto es lo que nos ha ocurrido. Y esto es un problema social que se nos ha vuelto a repetir durante el COVID. Pre-COVID, cuando empezaba el COVID, y post-COVID, después de la recuperación, nos ha vuelto a pasar lo mismo. ¿Quiénes han sufrido? Los que estaban en hostelería y los que estaban en una situación más complicada. Han perdido casi un 20% de su renta. Segundo golpe. Estas son crisis que solo debieran pasar una vez por generación. Llevamos una generación que lleva tres crisis históricas. Y nos ha pasado. Tercera vez. Aquí nos ha ocurrido, por cierto, algo peor. Y es, mucha de esta gente ni siquiera tiene contratos en ocasiones en A. No puedes darles la cobertura de un ERTE porque no la tienen. ¿Y qué nos ha pasado? Segundo golpe al sótano social aquí. Pero es que nos queda un tercero. Pero, perdón, no quiero pasar esta rápido. Esto, por cierto, no es una cuestión solo de economía. Estos son tasas de mortalidad por quintiles de renta en distintas ciudades. Mirad lo que nos ha pasado. Tasas de mortalidad entre los más pobres multiplicando por tres frente a los más ricos. ¿Por qué? Porque esta gente ha tenido que seguir yendo a currar a los hospitales. Porque no podía guardar distancias de seguridad. Porque en 50 metros cuadrados tenías a seis miembros. Porque no te podías ir al campo, a la casa, a donde fuera. Tenemos un problema, insisto, social. Tenemos un problema social que es algo más que económico. Y tenemos un problema social que se nos ha vuelto a repetir con la inflación. Los más pobres destinan uno de cada tres euros a pagar la luz, el combustible y la comida. 35% de su renta. Los más ricos un 15. De nuevo, ¿hemos pagado todos? Sí. ¿Hemos pagado todos por igual? De ninguna manera hemos pagado todos por igual. Tenemos un problema social aquí, en la parte de abajo. Y esto es gente que necesitamos para el consumo. Y necesitamos para que la empresa vuelva también. Con lo cual, tenemos un primer problema social. Digo que esta división de España en K nos ha pasado también con las empresas. Lo veréis y lo notaréis. Las grandes, grandes, grandísimas multinacionales, las que tienen poder de mercado, están extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien significa esto. Esto es el nivel de beneficios, da igual como queráis, medido por costes, medido por... Según la central de balances del Banco de España. Nunca habían estado tan bien. ¿Qué ocurre a cambio? Pequeña, mediana empresa. Empresas grandes, pero no con poder de mercado, de las que compiten. Están aquí. Porque tienen un problema. Porque los costes que les están viniendo son tremendos. Y se nos rompe en K también la empresa. Las grandes, grandísimas empresas han sido advertidas por los banqueros centrales de oiga, no se pasen, no haga aquí inflación oportunista, le llama al Banco Central Europeo. Mirad dónde están los márgenes de beneficio después de impuestos, los márgenes de beneficio netos en países, por ejemplo, como Estados Unidos. El nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Y de nuevo, son grandes, grandísimas multinacionales. Las pymes, las empresas pequeñas, medianas y las empresas grandes, pero no tan grandes, no están igual. Tenemos un problema de España rota en K en lo social, España rota en K en lo empresarial y tenemos una España rota en dos en lo económico, con regiones como la vuestra, que ahora mismo están creciendo ligeramente por debajo de la media y que tienen previsiones de crecimiento ligeramente por debajo de la media, pero que sobre todo se traducen en un panorama y es este. Este es el mapa de las dos Españas. Tenemos una España bien financiada, tenemos una España con una creación de empleo bastante potente, algunas autonomías están ya en pleno empleo, Baleares está en pleno empleo, un 5%, y tenemos otra España no tan bien financiada y con tasas de paro mucho más altas. La tasa de paro en Andalucía es de casi el 20%. Yo aquí digo que es cuando López Miras me pide que yo me afilie a Génova 13 porque esto que voy a decir es muy a favor del PP, pero no tiene ningún sentido lo que vamos a hacer ahora. Ahora mismo vamos a condonarle a la autonomía que mejor le va y que económicamente mejor está 15.000 millones de euros y vamos a hacer una dotación económica extraordinaria aquí, a Cataluña, Navarra y Euskadi. Y oye, ningún problema en lo político, pero en lo económico, en lo económico esto es una locura, tú necesitas invertir aquí, necesitas meter dinero entre la gente que está peor, no entre la gente que está mejor. Esto que vamos a hacer, insisto, después paso por el PP y firmo los papeles, pero esto que vamos a hacer es una locura política, es una locura económica. Lo que vamos a hacer, e insisto, no entro en necesidades de apoyos parlamentarios ni en nada más, pero lo que vamos a hacer aquí es que quien se ha metido de deuda hasta las trancas en el pasado va a ver cómo se premia un mal comportamiento en el pasado. Que, dos, alguien que no necesita este dinero en el presente va a recibir el dinero que sí necesitan en el presente otros, pero lo peor de todo, no tenemos ningún mecanismo para evitar que esto vuelva a repetirse en el futuro, porque no hay ni una sola cláusula que no diga y mañana me meto en otros 15.000 millones de deuda y pasado me los vuelve a perdonar usted. Ahora mismo, la situación económica de esta España que se nos rompe en K se nos está rompiendo en K en lo social, en lo empresarial y se nos está rompiendo en K en lo económico y en lo autonómico. Y esta es la parte que a mí me preocupa, porque creo que tenemos un problema. España, yo digo que yo estoy un poco más calmado. No se nos rompe, pero sí se nos está empezando a tensar demasiado y estamos haciendo cosas que no tienen mucho sentido económico. Así que esta es la, uno, bronca para vosotros, dos, la radiografía y bronca para nosotros, los medios de comunicación, si un día dejamos de pronunciar la palabra amnistía y empezamos a pronunciar palabras como productividad, exportación, igual ganamos algo. Nosotros y vosotros, el país, igual gana algo. Y dicho todo esto y contado a todo esto de bronca, insisto, y de pasado, hablemos de futuro. Yo le he copiado a Iñaki Gabilondo, le he copiado una frase que siempre digo que es la de los pesimistas también se equivocan. Todos los pesimistas también se equivocan a veces. Así que, futuro, ¿qué nos viene? ¿Qué tenemos ahora mismo? Yo digo, enhorabuena, queridos niños, nunca había sido tan buen momento para, uno, exportar, dos, producir. Esto es la inversión internacional en España. Esto es momento post-Covid. Se nos ha multiplicado por tres, 200% de aumento en los últimos dos años. Pero es que en los últimos diez años se nos ha multiplicado por diez la inversión internacional. Hay capital que quiere venir. Y esto es una gran noticia. Hay capital que quiere venir. Y hay un nuevo paradigma, además. Todos nos hemos dado cuenta que llevarnos la fábrica a China es cojonudo porque es barato, pero traerlo desde allí, si hay un problema de transportes, ya no es tan cojonudo porque ya no es tan barato y, sobre todo, ya no es tan fiable. ¿Qué está pasando? Los países están empezando a relocalizar. Así que es un gran momento para exportar e invertir también fuera de aquí. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere pagaros para que os vayáis. Estados Unidos acaba de hacer dos planes. Uno, el Chips Act, que es tú fabricas chips allí y te lo pagan. 52.000 millones. Y otro, esta cosa que han llamado Inflation Reduction Act, que es, usted quiere venirse aquí, no se preocupe que se lo subvencionamos nosotros. La barbaridad de dinero es tremenda. 400.000 millones. 400.000 millones es un tercio del PIB español. Esta es la cantidad de dinero que Estados Unidos está dispuesto a pagar porque pongas una fábrica allí. Así que nunca había sido mejor momento para exportar, nunca había sido mejor momento para invertir fuera. Pero es que aquí está pasando lo mismo. La Unión Europea ha reaccionado con planes para que os quedéis aquí. Y subvención pública. Y esto está empezando a generalizarse. India acaba de poner 25.000 millones para que llevéis fábricas allí. Con lo cual, nunca había sido mejor momento para esto. Y mala, en fin, letra pequeña, y nunca había sido mejor momento para tener un abogado. Porque esto es, madre de mi vida, burocráticamente imposible. Y es, la burocracia en todo esto es una pesadilla. Y la presencia del Estado en todo esto es una pesadilla. Esto que estáis viendo son empresas que se han querido ir e instalar. No ir, se pueden quedar en su país, que han querido instalarse en otro país y han visto cómo los gobiernos intervienen y las restricciones están aumentando y la libertad de capital está cayendo. Y esto está pasando en absolutamente todo. 67 países ya han puesto 152 políticas en las que ellos piden revisar tu inversión. Y lo que antes era una supervisión de inversiones del 50%, ahora es del 63%. Dos de cada tres euros de los que tú pones allí, te los miran, te los visan. ¿Tenemos un buen momento para irnos? Sí. ¿Hay fondos para irnos? Sí. ¿Es burocráticamente una pesadilla? Pero vamos, sí, sí, sí. Así que, gran momento, felicidades, contrataos un abogado. Si podéis, nunca había sido mejor momento para tener un buen bufete. Os lo digo sin comisión de nadie. Pero este es el momento. Y contado todo esto, solamente tiene uno una última duda. Hemos visto bronca, al margen, pasado, futuro, y nos queda una. Y con esto termino. ¿Qué viene y qué vamos a hacer con todo esto? Yo digo que los que... Yo tengo mi familia desde Jaén y allí lo que te dicen es que llueva sí, pero que no llueva mucho. Que no llueva mucho porque el campo no tiene a veces capacidad de absorción. Y entonces lo que tienes es una inundación. Yo, que casi soy de la tierra, digo, esto en Valencia le llamamos la gota fría. Vosotros, como sois más sofisticados, estoy seguro de que no tenéis estos problemas y lo llamáis aprovechamiento del agua. Pero a los demás nos da un poco de miedo esto. 70.000 millones, 70.000 millones que nos han venido de golpe y que da la sensación de que no tenemos capacidad de absorción. Los fondos europeos están siendo tantos y tan rápidos que nos los estamos intentando gastar a toda velocidad. Se han licitado así, pero nos están empezando a quedar desiertos en algunos sectores porque no tenemos capacidad de adjudicación y porque vosotros tampoco tenéis capacidad de mirarlo de tal, de tal y de llegar. Y el primer año, cuando empezamos, adjudicamos el 90% y el segundo año hemos adjudicado el 50%. Uno de cada dos euros sin adjudicar. Y hemos tenido cosas como el PERTE del coche eléctrico en el que no es que hayamos dejado de adjudicar uno de cada dos euros, es que 2.200 millones han quedado desiertos. Hemos tenido que volver a hacer una segunda convocatoria. Solo hemos podido adjudicar de 3.800.000. Tenemos un problema de absorción de todo esto. ¿Va a funcionar esto? Pues yo tengo algunas dudas. ¿Por qué? Echadle un vistazo a esto, que este es para mí el gráfico de la desolación. Y de nuevo vuelvo a una que ya os acabo de decir, que se llama burocracia. Esto es el puntito verde, lo que está comprometido que se va a dar. La línea es lo que realmente se ha dado. Echadle un vistazo a los proyectos en industria. Teníamos que dar 4.100 millones. Hemos conseguido adjudicar 1.300. Tenemos una tasa de cumplimiento del 31%. Y entiendo que esto es complejo y entiendo que ahí es donde tienes que estar con la industria y con la empresa y que tienes que consorciar y que es muy complicado. Pero esto no es una tasa de éxito. Esto es una tasa de fracaso. 31% de adjudicación cuando tú tienes un 100% es que 2 de cada 3 euros los estás perdiendo. No los estás llevando a la economía. Así que ahora mismo este es mi gran miedo. De todo lo que tenemos, yo digo, soy bastante optimista en que se nos ha despejado el horizonte. Bastante optimista en que la situación es buena y el entorno probablemente va a ser mejor a partir de ahora. Pero tengo muy serias dudas sobre esto. Por cierto, Ministerio de Trabajo, 49%. Uno de cada dos euros vuelven. O a nuevos concursos o hay que devolverlos porque no tenemos capacidad de absorción. Así que yo ahora mismo, ¿qué me preocupa? Me preocupa muy, muy seriamente qué hace la política. Y qué hace la política pública. ¿Por qué? Creo que el horizonte se ha despejado. Creo que se nos está abriendo la beta en dos. Creo que se nos abre la sociedad y eso no es bueno. Los clientes pobres tienen que comprar dos también. Creo que se nos abre la empresa y no es bueno que haya grandes oligopolios que tienen dinero y todos los demás suframos. Y creo que se nos abre la política y la España autonómica. Y eso tampoco es bueno. Que haya regiones que están muy, muy bien y regiones que necesitan financiación y ayuda. Este es el gran drama. Y no tengo claro si esto nos va a ayudar a cerrar esa K o no. Creo que ahora mismo todo depende de políticas públicas. Así que me vais a permitir que me suba a políticas públicas. Presidente de la región de Murcia. Sube Fernando López Miras. Bienvenido y muy buenos días. Gracias. Muchas gracias, Javier. Bienvenido y gracias. Donde tú quieras yo te sigo. Estás en tu casa. Créeme que estás en tu casa. O sea que, dale. ¿Cuál es tu mejor perfil? Déjame que te pregunte por todo lo que tenemos ahora y por todo lo que habéis tenido. Y por financiación autonómica. Bien. Que yo creo que esta es la primera clave de todo. Todo interesante. Yo te he oído a ti decir esta frase tuya de que no vais a tener las migajas de lo que le sobran a Cataluña. Yo entiendo lo que no queréis. Dime qué sí queréis. ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué buscáis? Buscamos una solución, en primer lugar, que sea definitiva. Bueno, desde el 2009 estamos perjudicados en el sistema de financiación autonómica. Una solución que sea definitiva, que no nos perjudique, que nos trate en igualdad, como recoge la Constitución, por ejemplo. Y esa solución solo parte de cambiar el modelo de financiación autonómica. El modelo de financiación se cambia tal y como establece la LOFCA, la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas, de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nosotros no podemos aceptar que nos afecte, en positivo o en negativo, cualquier negociación que se tenga entre dos partidos o entre un gobierno y una comunidad autónoma por cuestiones políticas. En primer lugar, porque no es serio. No se nos está tratando como se debe tratar. Creo que una negociación normal tiene que ser entre el Gobierno de España y el Gobierno de la región de Murcia. Eso es algo que afecta a la región de Murcia. Y, en segundo lugar, porque no es la solución. Porque esa condonación de la deuda, esa quita de la deuda, no es la solución estructural y no supone prácticamente nada para la región de Murcia. Al final, sería una quita de la deuda de entre dos y tres mil millones de euros para la región de Murcia, de una deuda que tenemos ya con el Estado. Por tanto, esto no cambia nada. Y lo único que mejoraríamos o el único beneficio sería el pago de los intereses, que están en torno a los 20 millones de euros al año. 20 millones de euros al año no solucionan la situación financiera de la comunidad autónoma. Por tanto, hay que cambiar el modelo de financiación. Y eso es lo que reivindicamos. A todos los gobiernos. ¿Cómo? Porque cada uno de vosotros tiene un interés contrapuesto. Tienes a quien te dice, oiga, yo criterios de dispersión, mi población está muy lejos. Hay quien te dice criterio de envejecimiento, mi población es muy mayor. ¿Cuál es el vuestro? ¿Cuál es vuestro modelo? Tenemos que partir, en mi opinión, de una premisa. Ahora, todos coinciden, y yo creo que esto es bueno porque además están en lo cierto, todos coinciden en que hay dos comunidades autónomas que están infrafinanciadas, la región de Murcia y la comunidad valenciana. Esto lo reconocen las comunidades del sur y las comunidades del norte también. Me refiero a aquellas que reivindicamos el coste efectivo de los servicios y aquellas también que reivindican la dispersión, bueno, las que tienen el coste efectivo con la dispersión y las que reivindicamos la población. Por lo tanto, ese es un buen punto de partida, el asumir que estamos muy por debajo de la media en cuanto a la financiación de la región de Murcia y la comunidad valenciana. Después hay que dar un segundo paso. ¿Cuál es el déficit que tiene el sistema de financiación? Esto se hizo ya en 2016 y se estableció que eran 16.000 millones de euros. Todas las comunidades autónomas llegaron a la conclusión de que el sistema de financiación necesita un aporte de 16.000 millones de euros. Porque yo tampoco soy ingenuo. Yo entiendo que el Gobierno no haga un sistema de financiación en el que ahora mismo reduzca la financiación de algunas comunidades autónomas. Tenemos que ir partiendo de la base en la que estamos a financiar mejor o más a aquellas que más lo necesitamos, pero no se va a traer financiación ya de comunidades que lo han consolidado. Entonces hace una aportación de esos 16.000 millones de euros. El tercer paso es saber de dónde los sacamos. Bueno, pues ahí es donde se quedó esa negociación. Si participaban más las comunidades autónomas del IVA, si se creaba algún tipo de impositivo específico para esto. Pero esa es la línea. Yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos y ver cómo podemos mejorar la financiación de todos con las bases de las que hablaba. Y estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo. Eso no es... Recuerda que estás en la sed. Eso se escucha mucho. Y vas a detectar la línea editorial. No es contradictorio con vuestro discurso. Vosotros decís, oiga, necesitamos más dinero, pero paguen menos impuestos. Oiga, si hay menos recursos, también hay menos recursos para ustedes. Si hay menos impuestos, también hay menos impuestos para dar a las autonomías. No es contradictorio querer cobrar menos, pero querer ingresar más. Sí, pero yo creo que la coherencia en la política es lo más importante porque es lo que da credibilidad a un político. No es coherente que la región de Murcia cada año esté recibiendo más de 1.000 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada, uniprovincial y con la mitad de habitantes que la región de Murcia. Recibe cada año 1.200 millones de euros más que nosotros. y al mismo tiempo se nos diga que tenemos que subir impuestos. No solo el Gobierno no va a cambiar el modelo de financiación, no solo ustedes están perjudicados, sino que además tienen que seguir perjudicando a sus ciudadanos subiendo los impuestos. Esto ni es coherente ni es justo. Por lo tanto, a lo mejor tienen que hacer un mayor esfuerzo aquellas comunidades autónomas que están siendo premiadas y privilegiadas en el sistema de financiación. Pero en cualquier caso, a la región de Murcia no se le pueden pedir más esfuerzos, ni impositivos ni de ninguna otra materia, sobre todo cuando hablamos de financiación. Entiendo la contradicción del Gobierno. Déjame que te vuelva a insistir en la vuestra. Y la de, oiga, bajamos impuestos, pero queremos más dinero, eso no es contradictorio. La región de Murcia hemos llevado a cabo una de las bajadas de impuestos de los últimos años. Hemos eliminado sucesiones y donaciones hasta el tercer grado. Esto no lo tiene ninguna comunidad autónoma. Hemos bajado el tramo autonómico del IRPF. Y en los dos últimos años hemos aumentado, en los últimos tres años hemos aumentado un 14% la recaudación. Por lo tanto, bajar los impuestos no quiere decir que haya menos ingresos. Bajar los impuestos no quiere decir que haya menos ingresos de la Administración y, por lo tanto, menos dinero público disponible para hacer el sistema de financiación autonómica. Yo creo que no hay una correlación. Al revés, creo que se ha demostrado en muchas ocasiones que bajando los impuestos, pues estos señores, los que tenemos aquí, tienen más facilidad para trabajar, pueden invertir su beneficio, porque tienen más beneficios, en mejorar su productividad, en contratar más trabajadores, en producir más y en que haya más ingresos tributarios también. Por lo tanto, creo que bajando los impuestos se pueden generar más ingresos. Y si tenemos más ingresos, desde luego, podemos mejorar el sistema de financiación. Esta la discutimos luego sin testigos. Esta es la parte de los ingresos. Yo digo que los que hacemos cosas de verdad un poco sistematizadas, esto es ingresos. Hablemos de gastos y hablemos de políticas de apoyo, políticas de tal. No ya de cómo ingresáis, sino cómo gastáis. ¿Falta apoyo público? ¿Falta subvención, apoyo, sobra burocracia? Déjame que vayamos por parte. ¿Falta apoyo público? ¿Es necesario algo más que el Wake Up, por ejemplo, que habéis hecho? ¿Es necesario más? Yo creo que si le preguntamos a un empresario, y vas a tener la oportunidad de hablar con grandes empresarios de la región de Murcia, te dirían que ellos no necesitan apoyo público. Que es más, que ellos no quieren ayudas. Que ellos lo que necesitan es que se les permita trabajar y tener un ecosistema en el que les permita poner en marcha su negocio, ampliarlo sin excesivos obstáculos. Entonces, en una situación idílica, los empresarios no necesitarían ayudas, porque lo que hay que propiciar es un ecosistema que les ponga las cosas fáciles. ¿Cómo se les ponen las cosas fáciles? Pues, en primer lugar, creo que dándoles un lugar social. Esto es más importante de lo que parece, dándole un lugar social al empresario que le corresponde. Tú lo has hecho muy bien al principio de... Esto era una bronca, esto no era un aplauso. Sí, bueno, pero es importante que en la sociedad transmitamos lo importante que es la figura del empresario. Cuando hablamos del escudo social, que es un concepto muy utilizado últimamente, los empresarios son el verdadero escudo social, o uno de los grandes escudos sociales, por dos cuestiones. En primer lugar, porque generan empleo, y el empleo es una de las principales políticas sociales que hay, y en segundo lugar, porque con sus tributos están sosteniendo los servicios públicos. Por tanto, creo que tenemos que identificar al empresario como el verdadero escudo social o como uno de los grandes escudos sociales. En segundo lugar, creo que hay que hacer que puedan tener beneficios suficientes para reinvertir también. Porque la mayoría de los empresarios y aquellos vocacionales y, sobre todo, las empresas familiares, el 98% de las empresas de la región de Murcia son empresas familiares, no utilizan los beneficios para enriquecerse. Utilizan los beneficios precisamente para reinvertirlos en sus empresas, para innovar, para tecnificar, para establecer nuevos productos, nuevos sistemas de producción. Hacer que tengan unos beneficios que puedan reinvertir, y esto se hace bajándole los tipos de impositivos, creo que una fiscalía moderada es lo que ellos demandan. Y, en tercer lugar, la burocracia. Lo de la burocracia creo que es el gran reto de todas las administraciones, de todas, locales, autonómicas, nacionales, y creo que vamos muy tarde en eso. Todas, de cualquier signo político. Es cierto que tenemos un sistema muy garantista, muy proteccionista, pero esto, en ocasiones, es un gran problema para la inversión. Nosotros tenemos empresarios que exportan a medio mundo, ¿verdad? Somos una región exportadora. He visto el ranking que hacías de las regiones exportadoras. Si se nos compara por provincias, que quizás se podría asemejar más, al ser una comunidad uniprovincial, nosotros estamos en el top five, en el top cinco de las comunidades autónomas. Somos una región que somos el 3% de la población de España, pero si hablamos de empresarios y de exportaciones, hablamos de tú a tú con Madrid, con Barcelona. Y en las exportaciones, uno Madrid, dos Barcelona, tres Valencia, cuatro Coruña. Coruña, de alguna manera, influida por Inditex. Es lo que te iba a decir. Correcto. No Coruña, sino Zara. Correcto. Pero ahí, y quinto, región de Murcia, como unión uniprovincial. Por lo tanto, tenemos esa fortaleza exportadora. Cuando hablamos con los empresarios que exportan y me cuentan la burocracia, lo que le exigen en otros países, sobre todo el paradigma es Estados Unidos, te das cuenta que aquí, ahora somos muy garantistas, somos muy proteccionistas, pero en ocasiones estamos poniendo muchos problemas para poder invertir y para poder crear un negocio. Yo hablo con empresarios que están esperando tres, cuatro, cinco, siete años para poder tener una autorización, sobre todo de cuestiones medioambientales. Y aquí es cierto que la Administración tiene que garantizar la protección del medioambiente porque, sin duda, es una de las prioridades. Mucho más ahora. Es que a día de hoy la sostenibilidad, el parámetro de la sostenibilidad, es obligado en cualquier acción, sobre todo en cualquier actividad económica. Pero tenemos un sistema tan proteccionista que ha pasado que, en lugar de proteger, está desincentivando la inversión. Y tenemos que establecer fórmulas para que la protección y el cumplimiento de la legislación sea el mismo, pero el sí o el no se dé en un plazo relativo de tiempo y no en años. Falta dinero, sobra papeleo, sobra ruido político. Yo digo que cualquiera de los que estamos aquí entendemos, oiga, mire, este gobierno no me gusta lo que ha hecho aquí, pero esto otro sí. Menos macho, vosotros, todo es negro al otro lado, blanco en el propio. Falta cultura de entendimiento en España. Tenéis aquí vosotros una asignatura pendiente. ¿Qué sobra ruido político? El ruido siempre sobra, el que sea. Y si es político, que es demasiado frecuente, también. Yo creo que falta cultura política del entendimiento, desde luego, y eso al final se transmite a la sociedad. Y creo que estamos en una situación, hablo de la política en general, que a mí no me gusta. Yo en alguna ocasión lo he comentado con conocidos. Yo recuerdo hace 15, 20 años, o más, no tanto, yo soy muy joven, cuando estaba en la universidad, hace 20 años... Me ha entrado aquí, ha salido por aquí, soy muy joven, ha dolido en este. Cuando estaba en la universidad, yo en mi entorno no se hablaba de política. Podías tener una conversación de política esporádica, si había elecciones, si había pasado algo, pero yo podía quedar con mis amigos, con los compañeros, con los profesores, para comer, para cenar, para... No se hablaba de política. Y ahora no hay una sola conversación en la que no se habla de política. Familia, amigos, trabajo... Y en todas las conversaciones hay posiciones muy definidas, ¿no? ¿Y por qué hemos llegado a esto? No lo sé, pero al final esto lo impregna todo. Creo que deberíamos hacer una reflexión y volver a hace 20 años, porque la política es muy importante, pero no lo es todo. Afortunadamente, afortunadamente. Y si a estos señores les va bien, incluso la política es menos importante. Es cierto que hay algunas cuestiones trascendentales. Yo entiendo que en la economía de la región de Murcia la política influye a lo mejor de manera diferente o más acentuada que en otras cuestiones, es porque estamos hablando de una región productivamente muy importante, empresarialmente muy potente, que nace de la agricultura, del sector agroalimentario. Un sector agroalimentario para que, por ejemplo, el agua es fundamental. España necesita un plan nacional de agua y España necesita que se cumpla algo que establece la Constitución y es que los recursos naturales son de todos los españoles, que por lo tanto el agua es de todos los españoles. El reparto del agua incide directamente en el corazón empresarial de la región de Murcia, no en la agricultura. Y al final son decisiones políticas. Por eso sí que es cierto que en la región de Murcia la política influye mucho en nuestro tejido productivo. Tú sabes que Fainé tenía una frase que yo recuerdo desde entonces decía el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Esta era CaixaBank, o sea, dicho esto. Última, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de vosotros legislativamente? Hay una queja generalizada en todo el sector empresarial que es incertidumbre jurídica. Esta es la que se dice oiga, yo no puedo hacer una inversión para dos años si no sé ni siquiera qué fiscalidad me viene. No puedo moverme si no sé cómo se van a mover ustedes. ¿Qué viene? Bueno, en la región de Murcia lo que vienen lo saben perfectamente los empresarios porque nosotros la legislación la hacemos con ellos. Todas las grandes medidas, las decisiones legislativas de la última legislatura la hemos aprobado precisamente con la patronal y con las diferentes federaciones, asociaciones sectoriales. Y siempre ha ido en la misma dirección qué es lo que nos reivindican. Bueno, ahora, como irán pasando por aquí algunos nos podrán dar nos podrán aportar más ideas. Pero es lo que hablamos antes, menos impuestos y menos trabas burocráticas. En la región de Murcia hemos aprobado ya tres leyes de simplificación administrativa. En los próximos meses vamos a aprobar una cuarta que va a ser un texto refundido y lo que queremos es ser la región del Mediterráneo donde sea más fácil invertir y donde haya más seguridad jurídica. Esa seguridad, al final, seguridad jurídica y estabilidad política creo que van de la mano. Vamos a intentar tratarles de estabilidad y vamos a intentar garantizarles y asegurarles que no va a haber cambios de rumbo ni cambios de timón durante esta legislatura. Que al final tenemos la dirección puesta en estas cuestiones que yo transmitía y que eso no va a cambiar. Sobre todo y también apoyar sectores importantes. Hablábamos del sector primario. Hay un sector emergente que es el de la tecnología que ya no es de futuro que es de presente. Hacías mencionar el Wake Up y yo te voy a dar otro dato. Igual que te hablaba de exportaciones que somos la quinta provincia exportadora estamos casi en el 40% y esto es lo que tienen Estados evidentemente exportadores como Alemania. Somos una región de mucho talento. De emprendedores y de empresarios valientes que no tienen miedo a dar un paso al frente y emprender. Hace 40, 50 años lo hicimos a través de la agricultura porque es lo que teníamos. Ese talento permanece intacto en el ADN del murciano los jóvenes están utilizando también ese talento con las herramientas que tienen a disposición que son las nuevas tecnologías. Bueno, pues en una región que es el 3% de la población una de cada cinco empresas de base tecnológica son murcianas en España. Es decir, el 20% de las empresas tecnológicas de España son murcianas. Creo que también hay que apoyar sin duda y favorecer el emprendimiento tecnológico porque al final está alimentando a nuestras empresas agroalimentarias que es lo que realmente sabemos hacer y ya el 15% de nuestras exportaciones son tecnología y es conocimiento. Bueno, de ese 15% la mayor parte del conocimiento que exportamos es la gestión del agua. Fernando López Miras presidente de la región de Murcia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Javier y a la cadena y a la cadena SER porque sé que nos conoces bien después de tu paso por Murcia nos van a conocer mejor. Es que pienso secuestrarte a algunos de estos. Esto de ojalá conociérais una cadena no sabéis hasta qué punto es verdad. Y ahora muy bien. Somos una región en cierto modo desconocida pero cuando se nos conoce pues uno se da cuenta del potencial que tenemos. Y necesitamos a medios como la cadena SER y gracias a Domingo a periodistas que tienen prestigio consolidado y contrastado en el ámbito económico como eres tú para ayudarnos a que nos conozcan en el resto de España y en el resto de Europa y puedan ser conscientes del potencial que tiene la región de Murcia. Presidente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 10 y cuarto 10 y 20 así que como yo en estas cosas soy bastante poco formal tengo dos opciones para vosotros. Me habían dicho si queréis hacer coloquio podemos hacer 5 o 10 minutos de charla tal. Sí. Si preferís desayunar porque ahora vienen señores importantes de verdad que son los que levantan todo esto hacemos la pausa desayunamos y seguimos después. Hay preguntas en la sala queréis preguntamos algo charlamos algo queréis café desgraciaos ah no mira aquí hay uno que sepáis que pienso secuestraros a alguno de vosotros que no os vais de aquí sin venir a la SER. Sí buenos días soy Santiago Martínez presidente de la Federación de Cooperativas Arenas de Murcia FECOA he estado muy atento a la primera exposición que ha hecho usted Javier no me llames de usted que me jodes la mañana amigo es cuestión de educación pero como me da permiso para decirte de tú es de tú de tú por Dios hay tres cosas que la verdad es que perdóname yo me reivindico como joven también sabes esto es que soy joven si 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 sobre todo yo ya no tiene nada que ver vamos a ver el tema de los fondos de recuperación lo has comentado he estado muy atento a la forma de explicarlo pero no has explicado que a pie de parcela lo imposible que es acceder a ellos totalmente por la burocracia farragosa que nos han puesto y ya te hablo no como presidente de la federación ni como agricultor te hablo como un presidente de una comunidad de regantes que quiso acceder a estos tipos de fondos y fue imposible tuvimos que desistir por dos cosas por la burocracia y porque valía como ellos dicen que tienen que hacer las obras cuatro veces más de lo que realmente vale sin entrar en detalle de lo que pasa por medio por lo tanto ese tema creo que es necesario que se haga público y que ese tipo de fondo que sobra el 70 si vamos en el 35 va a sobrar el 70 pero no va a sobrar lo que pasa es que es imposible acceder a ellos si yo estoy de acuerdo imposible yo estoy de acuerdo a pie de parcela te lo estoy diciendo no es posible acceder salvo a una tontería y vamos y no nos metamos que necesites el impacto ambiental entonces si que ya no hace falta ni que te molestes en documentación el tema del sector es verdad que en cuanto a exportación estamos bien pero tenemos dos problemas mano de obra no es posible que una persona esté en España y tenga que demostrar que está tres años para poder legalizarlo es de sentido común que hace esa persona en España tres años para poder legalizarlo esa persona no come en tres años yo entiendo que dos tres cuatro días pero tres años no va a estar sin comer por lo tanto creo que es algo que se cae de su peso una persona que tenga un contrato de trabajo se legaliza y cuando no tenga trabajo se le expulsa del país pero mientras que tú tengas trabajo hay que legalizarlo no tengo que esperar tres años a que la persona esté aquí para poder legalizarlo y tenemos un problema gravísimo de mano de obra muy grave estoy de acuerdo con bastante de lo que has dicho dicho esto me da la sensación de que tu queja ¿me podéis poner la pantalla? por favor ¿me podéis pinchar la pantalla? a ver si soy capaz de proyectar una cosa aquí me da la sensación de que tu queja es a la política y a los políticos más que a la prensa dicho esto voy a intentar responderte a lo que dices primero el tema de fondos no sé si soy capaz de proyectarlo creo que no porque estoy haciéndote aquí un cambio en directo no te lo voy a tener que contar porque no soy capaz de ponerlo ahí pues ahora falta la tercera te he dicho tres ah perdón hay tres dale mientras estás haciendo esto estoy editando yo dale te he dicho tres el tema de la de la casilla que has puesto ahí la clase media alta baja mediana y tal es cierto que está ocurriendo una situación en forma de K y va a ir a más va a ir a más el campo hay por ahí un ex ministro que está haciendo una serie de reuniones que se llama la venganza del campo acaba de empezar el tema de los alimentos por circunstancias que podemos estar media hora hablando van a ir subiendo de una forma sorprendente por el tema del bienestar animal de que donde se podían producir 64 kilos de carne de pollo por metro cuadrado lo han dejado en 31 por donde había no sé cuántas cerdas ahora están en menos de la mitad y por este tipo de cosas los alimentos van a seguir subiendo hasta tal punto que lo que se llama seguridad alimentaria o sea alimentos seguros va a haber que ir pensando si son alimentos seguros o están los alimentos seguros van a estar los alimentos seguros en los lineales ahí lo dejo en muy poco tiempo para clase media y baja no para que algunos de los que estamos aquí seguramente no me preocupa que la lechuga esté a 1,20 como a 2,30 me la voy a comer igual pero las otras familias no muchas gracias te respondo las tres cosas muy rápidas la primera esto que estabas comentando de fondos de fondos de la Unión Europea esto esto es el mapa de cómo está la cosa ¿qué nos está pasando? nos está pasando que no solamente es un problema burocrático es que los procedimientos son demasiado rápidos para la administración que tenemos por eso discrepamos con todo el respeto sobre el papel del Estado y la dotación que tiene que tener el Estado mira concesión directa en 33 días si es concesión directa en 33 días está resuelto y el 91% de los proyectos que se presentan están pero pero como tengas una competición competitiva ya es el 65% y ya son 202 días te pasas casi un año esperando a ver si te resuelven claro la administración no tiene capacidad ahora mismo no tenemos medios y no es la administración es que esto va a nivel autonómico y a nivel nacional son dos administraciones a veces discrepando con lo cual tenemos un problema tenemos un problema burocrático del copón de la baraja yo esto que estaba diciendo López Miras yo lo abrazo de verdad creo que ha llegado el momento de bajar un poquito la bronca política y de empezar a tender ciertos puentes porque no podemos estar así porque no es ni siquiera eficiente porque en ninguna empresa el presidente y el consejero delegado están a hostias es imposible sostener un país y una empresa así y esto es lo que nos está pasando así que tenemos un problema de burocracia sí y además tenemos un problema de ciertos enfrentamientos porque veáis y os aleje de aquí la comunidad que menos ayudas está concediendo es Madrid creemos que es porque las empresas en Madrid no se mueven van precisamente a Madrid buscando el poder o porque hay un enfrentamiento entre administraciones de tal calibre que se ponen zancadillas mutuas hay un problema burocrático hay un problema administrativo y además hay un problema político a mí el que me preocupa es este porque si tú resuelves el problema político lo demás se puede resolver pero tenemos ese problema a pie de campo dos mano de obra yo en esta estoy de acuerdo yo tengo un problema yo en esto tengo una posición un poquito tropical yo 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 he sido emigrante inmigrante yo currar en Estados Unidos yo recuerdo lo que fue llegar a Estados Unidos graduarme en la universidad y yo no fui a buscar trabajo vinieron a buscarme a mí y se encargaban ellos de los papeles y eso hace que tú te vayas a un sitio donde se busca talento si tú tienes problemas para no solo trabajar sino trabajar con talento pues tienes un problema de atracción de mano de obra con lo cual sí dos te doy la razón en esa segunda dos y tres precio yo en el precio ahí no estoy tan de acuerdo creo que tenéis un problema en el campo creo que tenemos un problema en el campo pero de nuevo vamos otra vez a la K hay gente que lo está sorteando muy bien y hay quien no y hay productos que lo están sorteando muy bien y productos que no sequía la sequía la tiene todo el mundo que el aceite de oliva te suba un 150% y que en la misma región hablo de Jaén no estoy hablando de vosotros otros cultivos no suban de precio esto no es sequía esto es otra cosa entonces yo no creo que eso sea una cosa que seguro seguro va a pasar creo que hay gente que está jugando bien y creo que hay gente que está jugando con oportunismo en todo esto y creo que hay cadenas que están haciendo cosas cadenas en la distribución quiero decir que están haciendo cosas un poco extrañas y me sorprende y de nuevo acabo siempre en lo público que ni siquiera haya habido una investigación que ni siquiera se haya hecho absolutamente nada esto es lo que me sorprende creo que si tenéis un problema en el campo sí pero pero en el supermercado tenemos un problema mayor y nadie entiende qué está pasando porque no se ha aclarado qué está pasando y probablemente todo el mundo tenga sus legítimos motivos para decir oiga mire yo en el campo tengo que cobrar más porque la electricidad me cuesta más el agua me cuesta más y la mano de obra me cuesta más y el camionero probablemente te diga oiga mire y es que el combustible a mí me cuesta más y a lo mejor el lineal te dice oiga la mano de obra también pero nadie está explicando todo esto nos falta transparencia así que al final qué nos están fallando yo creo que cosas que son principios fundamentales uno moderación dos entendimiento tres transparencia si conseguimos un mínimo pacto de civismo y de convivencia en este país probablemente todo esto lo arreglamos porque lo que tenemos de verdad son problemas esenciales no son detalles técnicos son problemas de esencia de país esto es a mi juicio lo que nos está pasando y creo que de nuevo vuelvo a decirlo y no señalo a nadie creo que ha llegado el momento de bajar el diapasón de la bronca y de sentarnos en las mesas y de tener tres cuatro pactos de estado un pacto económico que haga todo esto para mí es imprescindible alguna más o vamos a los croissanes que es lo realmente importante señores muchísimas gracias por la amabilidad por la paciencia por la generosidad presidente y autoridades gracias de verdad encantado de estar con vosotros sigue ahora la mesa gracias hola juan reproduciendo el podcast de juan buenos días soy juan y como cada mañana te recuerdo que la única opinión que importa es la tuya tengo más razón que un santo no me ves a cambiar de opinión ni hoy ni nunca parece que no va a salir adelante si no me lo puedo creer incompetencia total así nos va hola juan reproduciendo el podcast de juan buenas tardes soy juan y como ya sabréis durante la jornada de hoy he vuelto a tener razón reproduciendo cadena ser vamos a escuchar todos los puntos de vista para tener una foto completa de lo que ha pasado todas las opiniones son importantes todas las opiniones son importantes creemos en el valor de escucharnos de conversar con la mejor información el análisis más plural y todas las voces vamos a conectar en directo para analizar el contexto y entender lo que ha pasado ¿cómo está el patio? pues sí ¿y a usted esto qué le parece? en mi sector lo hicimos hace años y nos ha venido muy bien no lo había visto yo así pero me parece interesante para el puerto de Cartagena estamos en nuestra salsa hablar de exportación hablar de comercio exterior en la región de Murcia indudablemente tiene que pasar por el puerto actualmente en el sistema portuario español el 60% de las exportaciones que hace el Estado español pasan por los puertos y el 85% de las importaciones también y en la región de Murcia es lo mismo 60% de las exportaciones pasan por nuestro puerto y el 80% de las importaciones pasan por ahí con lo cual hablar de exportación hablar de comercio exterior es el puerto el gran protagonista pues es una oportunidad una oportunidad sobre todo por el carácter exportador que tiene la región por el transporte por el sector de transporte que lo tenemos muy accesible es importante recordar que las mayores empresas de transporte las tenemos aquí por la cercanía del puerto de Cartagena y por esa cultura que hay exportadora que tenemos Zucar nació de una necesidad que tenía esta región a la hora de las fórmulas edulcorantes por todos estos que teníamos conserva el sector de pastelería y recientemente que estamos potenciando mucho la apicultura y la verdad que para nosotros la clave es nuestro posicionamiento en el levante y en el sureste español para poder atender todas esas necesidades que hay en la región estamos conmemorando este año el 60 aniversario de la empresa y nos dedicamos principalmente a la exportación de fruta y verdura por carretera bueno nosotros nos consideramos como la mano derecha de todos los exportadores de la región de Murcia como nos dedicamos al transporte eso es esencial para de verdad hacer llegar toda la mercancía que se exporta desde la región de Murcia hacia todo el resto de Europa nosotros vamos a 27 países europeos así transportamos muchas toneladas de fruta y verdura principalmente desde la región de Murcia hacia el resto de Europa actualmente estamos en un momento de auge porque hace más de 10 años que empezamos a aportar y gracias a que estamos apoyándonos de las ayudas que podemos obtener de los distintos organismos como el Instituto de Fomento Cámara de Comercio de Murcia y de tanto de Cartagena nos estamos apoyando en ellas para poder abarcar países de destino que antes no trabajábamos que nos ayudan a penetrar o afianzar algunos de los que ya estábamos trabajando y estamos actualmente en más de 20 países exportando y en continuo aumento ¿qué pasa? siempre ser competitivos siempre ir buscando nuevos mercados nuevos productos adaptarse al mercado en el que vamos a llegar estudiarlos etcétera son muchos y siempre pues intentar estar en un en un ámbito con una certeza para poder para poder invertir bueno nuestro producto es tiene un handicap que es un producto que va refrigerado en frío positivo y con lo cual pues tiene un pequeño una pequeña dificultad logística pero aún así pues estamos ya el grupo está presente en los cinco continentes bueno yo creo que en los últimos años el sector agropecuario ha puesto en valor otra vez lo que supone tener un sector fuerte profesional y demás y Alimers pues principalmente es eso el negocio que tiene como sabes frutas, verduras ganadería leche suministros y flores con lo cual todo de una manera muy profesional estamos cogiendo pues un hueco en el mercado que nos hace ser cada más fuertes y la verdad que es el momento muy bueno con muchos retos muchas dudas, decisiones pero pues no sé con mucha ilusión Llegamos exportando más de 25 años y y para nosotros pues evidentemente estamos en formar parte de la huerta de Europa como nos llevan cuando salimos fuera y evidentemente en esa línea vamos a seguir continuando fomentando el producto de aquí de la zona de Murcia y que sea conocido como ya lo es en toda Europa Creo que es muy importante hablar entre todos de cuáles son los retos que tenemos para 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 afrontar esta situación de cierta inestabilidad que tenemos a día de hoy en el que bueno tenemos que ofertar productos sostenibles saludables frescos competitivos y de calidad en un entorno muy difícil de unos costes de producción muy elevados con una situación agronómica muchas veces muy difícil con problemas de agua con un entorno competitivo de mercado no solo ya con empresas de la propia región sino o de Europa sino de países terceros que evidentemente vienen fuertes y incluso nos hacen muchas veces esa competencia en ocasiones difícil para nosotros porque bueno es verdad que es cierto que en ocasiones pues los niveles de producción como lo hacen y como elaboran esos productos nos llevan los estándares de calidad y de producción que llevamos el resto de productores de la Unión Europea Buenos días ¿qué tal? Gracias por acompañarnos esta mañana en este foro conversa continuamos en esta segunda parte con este encuentro que vamos a mantener con representantes de la administración con representantes también de la parte que supone también mover todo lo que se produce aquí en la región de Murcia con parte también del tejido empresarial de la producción de la innovación el hecho de que hoy estemos hablando aquí de internacionalización de nuestros productos agroalimentarios significa una cosa que hemos pasado en pocos años y hablamos de unas décadas nada más de un sector primario que era básicamente de subsistencia a un sector que ha conseguido consigue todos los años llenar las despensas de toda Europa y que lo ha conseguido en circunstancias muy difíciles lo consiguió recientemente durante la pandemia de COVID-19 lo ha conseguido a pesar de todo lo que ha traído consigo la guerra de Ucrania se ha hablado mucho de inflación de coste de incremento del coste de los combustibles del precio también de los insumos y también del precio de la energía y lo está consiguiendo también a pesar de que aquí en la región de Murcia también tenemos otras circunstancias particulares como saben de sobra sin duda las personas que se dedican al sector agroalimentario como es el agua la exposición al cambio climático el incremento de temperaturas todo esto lo que supone esto significa que lo hacemos somos capaces de hacerlo y lo hacemos bien pero también es verdad que en los últimos años este mercado tan competitivo ya no basta con hacer más que nadie hay que hacer mejor que nadie hay que innovar más que nadie hay que encontrar lo que nadie ha encontrado o hay que buscar esos nichos de mercado que nos permitan llegar a más países a 190 países concretamente o más de 190 países abren sus puertas a los productos de la región de Murcia a través de más de 6.000 empresas para ello la innovación es fundamental ya digo que no basta con hacerlo sino que hay que hacerlo mejor que nadie en esta parte del foro queremos reunir decíamos a representantes de la administración en primer lugar nos acompaña Joaquín Gómez el director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia también nos va a acompañar Pedro Pablo Hernández el vicepresidente de la Autoridad Portuaria también está con nosotros Pedro Pérez Marín cofundador de Brand Expansion también José María Alcaraz Martín el director de operaciones de Catalina Food Solution y también Marcos el director ejecutivo de Zucan empezando por Joaquín Gómez que tengo aquí a mi derecha se ha hablado en la primera parte del impulso a las políticas públicas para que las empresas de la región de Murcia consigan abrir esos mercados ahora mismo qué parte de la economía de la región de Murcia corresponde al sector exterior y cómo se apoya porque hay diferentes planes hay diferentes proyectos misiones comerciales que se desarrollan a lo largo de todo el año ¿qué papel juega el INFO? Bueno buenos días lo primero gracias por la invitación por participar en esta mesa y lo destacaba tanto el presidente como Javier en su intervención el peso de las exportaciones en la economía regional es del 40% 4 de cada 10 euros del PIB de la región de Murcia provienen de las exportaciones y una comparación en el año 2000 únicamente suponían uno de cada 10 euros la evolución es impresionante de hecho hemos pasado en el año 2000 de 3.000 millones de exportaciones a prácticamente 14.500 el año pasado hemos multiplicado en este periodo por cinco y partiendo de la base de que las exportaciones la hacen las empresas sí que hay que destacar que en este periodo la región de Murcia fue pionera políticamente en el desarrollo y en el despliegue de un programa de internacionalización que ha sido referente para el resto de comunidades autónomas y que ha permitido al tejido empresarial contar con un apoyo y con un facilitador a la hora de acceder a los mercados internacionales junto con las cámaras de comercio hemos conseguido capilarizar todas las ayudas y todas las herramientas que cualquier emprendedor cualquier empresario puede tener a su disposición independientemente del lugar de la región de Murcia de hecho contamos con una base de 6.200 empresas que anualmente están exportando y están repartidas por todos los lugares de la región de Murcia y ahí como decía hemos conseguido que la capilaridad de las políticas sea muy efectiva y que muchas comunidades autónomas están mirando a la región de Murcia para conocer cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo es bajo un esquema total de colaboración público-privada las políticas son efectivas si responden a las necesidades en este caso del tejido empresarial y podemos decir que todo lo que se hace dentro del plan de comercio exterior está diseñado con las asociaciones empresariales y revisado también con ellas con la participación de la cámara de comercio y esto partiendo de la base de que muchísimas mejoras que se pueden abordar pues están permitiendo ser eficaces y como destacaba el eficientes y como destacaba el presidente que actualmente seamos la quinta provincia a nivel nacional en volumen de exportación se le apoyan muchísimos servicios participación en ferias en misiones directas en misiones inversas espacios expositivos paralelos a las ferias show cooking tenemos un esquema de ayudas que permite a cada empresa obtener entre 60 y 100.000 euros a fondo perdido para el desarrollo de sus planes de importación yo en mis intervenciones siempre suelo decir que cualquier coste que una pyme de la región de Murcia vaya a tener a la hora de abordar el proceso de exportación dentro del programa de ayudas que el gobierno regional pone a su disposición lo va a tener cubierto hablamos también de innovación el presidente daba una cifra sobre el porcentaje de empresas de base tecnológica implantadas aquí en la región de Murcia eso es algo también que trabaja el INFO y además recientemente de hecho se ha incorporado incluso al comité europeo de la red de regiones europeas innovadoras en ese sentido hay un perfil concreto de esas empresas de base tecnológica están vinculadas a ese sector agroalimentario que también es tan potente como decíamos o el abanico es más amplio el crecimiento que se está produciendo en las exportaciones está sustentado sin duda por la calidad del producto y por la innovación que las empresas están llevando a cabo de hecho no es casualidad que estos últimos diez años la región de Murcia haya sido la región de España donde más han crecido las inversiones en IMAX de Masi en la medida que las empresas están invirtiendo en la innovación están ganando competitividad y esa competitividad la logran trasladar al exterior a través del incremento de sus ventas y lo mismo está sucediendo con las empresas de bases tecnológicas las políticas que el gobierno regional ha impulsado estos últimos años pues están mostrando sus resultados en esta línea no es casualidad que estemos manteniendo el dato que destacaba el presidente estos últimos seis, siete años un año sería casualidad pero ya tanto tiempo es una relación causal de todo lo que se está impulsando y que también está permitiendo y de hecho hoy tenemos ayer y hoy tenemos a 107 inversiones nacionales e internacionales en la región de Murcia que la inversión en empresas tecnológicas de la región pues esté incrementando de forma exponencial esto sin duda gracias también al apoyo que el gobierno de la región de Murcia está prestando a los emprendedores y un dato que vincula emprendimiento tecnológico con exportación uno de cada tres emprendedores tecnológicos en su primer año ya está exportando esto también denota que la cultura de exportación que se ha creado en la región de Murcia gracias al despliegue del plan de comercio exterior estos últimos veinte años pues está calando a nivel sociedad y que algo que antes parecía imposible pueda ser una realidad que un emprendedor en primer año de su proyecto ya esté mirando al mercado exterior para vender su tecnología su producto o licenciar el conocimiento que genera vamos a hablar de la intención es ir escuchando a los diferentes ponentes luego abrimos una pequeña apuesta en común y para hablar de ese comercio exterior una de las grandes palancas para las exportaciones que tenemos en la región de Murcia es el puerto de Cartagena es referente en tráfico de ganado vivo de granel líquido y de materias primas es la gran puerta de embarque de gran parte de los productos que aquí hacemos también puerta de entrada de muchísimos materiales Pedro Pablo ¿qué tiene el puerto de Cartagena para estar digamos ahora mismo entre los puertos nacionales? sabemos que existe aquí una champion por decirlo así de los puertos que podemos decir Valencia Algeciras Barcelona pero el puerto de Cartagena en ese perfil de puertos en los que podemos encontrar Bilbao Tarragona Cartagena ¿qué tiene que lo diferencia y que le ha situado ahora mismo la cabeza nacional de algo que está fundamental para un sector estamos hablando de agroalimentario que estamos pensando en el campo pero también está la ganadería tenemos una puerta de embarque de salida muy importante para la ganadería pues vamos a ver buenos días gracias por la invitación de estar hoy aquí hablando precisamente de una cosa tan importante como es las exportaciones bueno pues has hecho bien en más o menos situar el puerto yo añadiría alguna cosa en el sistema portuario español más o menos el 60% de las exportaciones que hace el país las hacen por el sistema portuario español el 85% de las importaciones que se hacen también se hacen por los puertos esto explica el comercio exterior de que un 53% del comercio exterior que hace el país se explica por el puerto hacia Europa y el 96% de todo el comercio exterior entra por los puertos a terceros países entra y sale y esto es similar a la región de Murcia el 60% de las exportaciones que hace la región de Murcia salen por el puerto y el 80% de las importaciones entran por el puerto eso nos sitúa en que en el tráfico de mercancías nosotros somos el cuarto puerto en el sistema portuario como tú decías somos el puerto más rentable somos los primeros en graneles somos los primeros en importación los quintos en exportación bueno ahí había un trabajo que se ha hecho bien y tú decías ¿qué hace el puerto? o ¿qué es lo que ha hecho el puerto para esto? y yo te diría que realmente lo que tendríamos que preguntarnos o a felicitar a quién para de esa cifra a quién hay que felicitar pues a las empresas a las empresas de la región de Murcia otras que no son de la región de Murcia y que usan el puerto porque esas son las que provocan todo ese tráfico y toda esa actividad económica que el puerto provoca y en un segundo escalón ahí hay que felicitar al puerto porque el puerto es un puerto que está intentando hacer su trabajo prestar su servicio de una manera eficiente ágil con unos precios competitivos tenemos los mejores precios del sistema portuario español además estamos intentando mejorar todas nuestras infraestructuras para dar servicio a las empresas en definitiva lo que pretendemos es bajar los costes de las empresas que nos utilizan bajar costes bajar tiempos que al final viene a ser también otro coste para hacer a todas las empresas de la región de Murcia más eficientes y eso encardinado al plan estratégico a la política del gobierno regional al plan estratégico 2022-2027 donde el gobierno regional lo que plantea es consolidar la posición exportadora de las empresas de la región la internalización etcétera y el puerto pues ahí juega un papel predominante ¿con qué objetivo? pues con el objetivo precisamente de si somos eficientes y nos coordinamos con las empresas para ser más competitivos pues que aquí haya más oportunidades de negocio incrementar la actividad económica podamos crear más empleo es decir todo eso al final lo que nos hace es ser una herramienta para todo el sistema productivo que va a generar un beneficio extraordinario a la sociedad ¿no? Hablemos de futuro hablaba de la exportación de ganado somos líderes nacionales de hecho el proyecto tiene una nueva terminal para 2024 si no me equivoco con capacidad para 7000 animales eso es en el corto plazo pero a largo plazo existe otro reto que es incrementar también el tráfico de contenedores de mercancías con también el objetivo de que pueda ser incrementar esa salida de frutas y verduras y hortalizas de aquí de la región de Murcia para ello también es fundamental un proyecto como es Barlomar la nueva terminal de contenedores si vamos has hecho hay una foto y la foto del puerto es el 74% de nuestros tráficos son graneles líquidos el 22% de nuestro tráfico es granel sólido y un 4% tan solo es mercancía general y ahí están los contenedores el agroalimentario etcétera ahí está nuestro reto nosotros que estamos haciendo como puerto en el 74% y en ese 22% pues lo que seguimos es mejorando nuestros servicios nuestras inversiones con el nuevo rato de tuberías con las ampliando los muelles para el granel sólido es decir estamos intentando dar mejor servicio ahí y en el 4% que además es un que no crece al mismo ritmo que los otros tráficos ahí tenemos un reto el 90% de los buques que pasan por delante de Cartagena no pueden entrar al puerto porque no tenemos calado suficiente el 50% de las exportaciones que se hacen desde la región de Murcia que tienen que ir por puerto no se pueden hacer por nuestro puerto por esas circunstancias y están saliendo por otros puertos ahí es el verdadero reto que estamos haciendo nosotros dos cosas una es en lo micro que es hemos hecho una acción comercial visitando al tejido productivo de la región para ver en qué en caso cada caso particular en qué podemos ayudarlo y hemos tenido experiencias muy positivas en las que hemos podido solucionar ciertas cosas y hemos podido sacar tráficos de las empresas de la región pero para ir a largo plazo necesitamos una infraestructura una infraestructura que nos permita albergar esos barcos que son los que nos van a permitir poder sacar toda esa mercancía el agroalimentario sobre todo porque ahora no somos competitivos y ahí necesitamos tanto Barlomar como el Gorgel que desde luego nos harían multiplicar hablando de Barlomar nos multiplica la capacidad por 10 hablando de Gorgel nos la multiplica por 30 y es ahí donde verdaderamente está el futuro del puerto si queremos seguir con la política que ya se establece hace tiempo y en la que estamos trabajando que es la diversificación de las gráficas se ha hablado mucho antes de la burocracia de lo que cuesta exportar o conseguir las ayudas abundando en este tema de las infraestructuras a la hora de poner en marcha una infraestructura así también es ágil la administración pública bueno no realmente no las cosas van muy lentas si el puerto de Cartagena presenta el documento al Ministerio de Medio Ambiente sobre el Barlomar para que nos digan cómo es el procedimiento que tenemos que hacer simplemente estamos en esa fase díganos en qué procedimiento tenemos que seguir en temas medioambientales para seguir con la tramitación de Barlomar y eso lo hacemos en mayo del año pasado y a esta fecha no tenemos contestación pues es un ejemplo claro de que las cosas en temas de infraestructuras van muy lentas eso desde luego hay que mejorarlo bueno seguimos con el resto de participantes vamos ya con el plano empresarial vamos a presentar a estos tres invitados de hoy vamos a hablar con Pedro Pérez cofundador de Brand Expansion una empresa que ha hecho de la creación de marcas por decirlo así un poco además jugando con vuestro nombre Brand Expansion la expansión de marcas habéis hecho vuestro vuestro leitmotiv compran comprad y vendéis productos de alta rotación desarrolláis marcas con las que penetráis en mercados donde detectáis que puede existir una gran demanda y también colaboráis con cadenas de distribución a la hora de producir esas marcas pero detrás de todo esto a mí hay una cosa que me llamó muchísimo la atención a la hora de que trabajéis para buscar crear marcas y encontrar nichos como curiosidad y para que el público entienda lo que hablamos de repente visteis que en Corea del Sur se estaban comprando muchas patatas fritas españolas y creasteis una marca de patatas fritas para Corea del Sur y os habéis quedado con todo el mercado o casi todo el mercado de patatas fritas en Corea del Sur ellos nos mandan a los grupos estos del cap y nosotros les enviamos las patatas fritas yo creo que han salido ganando han salido ganando han salido ganando yo creo que es una de las anécdotas o hitos más recientes que hemos conseguido pero bueno como empresa nosotros somos bastante jóvenes tenemos apenas tres años y medio y nacemos con el objetivo de exportar los productos de alimentación sobre todo en Canal Seco de la región de Murcia por el mundo nosotros venimos de un background de trabajar en la exportación en países de Golfo Bérsico Europa y después de trabajar durante siete años decidimos estructurar muy bien todo y nos juntamos unos compañeros para montar una sociedad y entonces enfocarnos básicamente ese es el objetivo de fundación pero vamos pivotando y vamos detectando oportunidades de mercado y nos posicionamos ahora en una comercializadora distribuidora de marcas propias como bien has dicho pero que además utiliza pues los recursos y mediante la innovación consigue penetrar en mercados sin unos costes fijos y unos esfuerzos de inversiones muy grandes intentamos ser la horquilla que ayuda a las empresas manufactureras a vender en países donde para ellos sería muy costoso y requerirían muchas inversiones y lo hacemos básicamente con tres pautas una es análisis previo nosotros nos dedicamos a analizar los mercados de manera previa durante mucho tiempo intentamos conocer muy bien el sector de cada país y el tipo de consumidor segundo no detectamos las tendencias de consumo recientemente pues ya sabéis que debido a las grandes crisis que estamos sufriendo estructurales en todo el mundo los comportamientos del consumidor están cambiando para nosotros representa una oportunidad y nos permite penetrar a fabricantes que tienen productos de altísima calidad pero no han sabido desarrollarlo para los mercados donde mejor probablemente se le pueda pagar y esa es nuestra segunda baza y la tercera pues nosotros intentamos reducir al máximo los costes fijos de todos los proyectos que trabajamos y trabajamos siempre con presupuestos a proyectos lo que permite que no tengamos que ser una comercializadora al uso con grandes inversiones en logística con plataformas etcétera sino que nos localizamos con las inversiones necesarias externalizadas en países destinos nos permite ser muy ágiles y obviamente con unos costes bastante bajos lo que nos permite como tú bien dices posicionamos ahora mismo como la patata la marca patatas fritas gourmet más vendida en Corea del Sur recientemente y vosotros que decís hacéis ese trabajo vosotros la innovación viene de igual que hablamos de innovación y pensamos mucho en el ámbito tecnológico en el ámbito del proceso productivo vosotros la innovación viene de la innovación en las marcas pero cuando trabajáis con marcas la marca región de Murcia o la marca España ¿cómo se vende? ¿cómo o mejor dicho cómo la veis? ¿se vende fácilmente? pues nosotros trabajamos en marca y trabajamos innovación en producto en concreto puesto que el fabricante es el que tiene el conocimiento acerca del proceso productivo y nosotros intentamos con su proceso productivo mejorar el producto al máximo y siempre adaptado a las demandas de cada mercado y con respecto a la región de Murcia y su marca pues nosotros en Europa sabemos que eso es una premisa y así se conoce de hecho nosotros vulgarmente decimos que en Europa la huerta de Murcia es Florida de Estados Unidos o California de Estados Unidos es el principal proveedor y es la huerta de Europa pero nos hemos enfocado en mercados lejanos y muy exigentes que es donde las empresas más les cuesta llegar es sobre todo mercado asiático y al principio pues obviamente nadie conoce Murcia y lo desconocen pero nosotros sí que hacemos una cosa creo que bastante bien o diferenciadora y es invitamos a todos nuestros clientes a que vengan a visitarnos nosotros les enseñamos Murcia como se come la huerta de Murcia las fábricas los productos y de verdad que se quedan enamorados y entonces asocian a Murcia como de verdad es una huerta que produce la mayor parte de frutas y verduras que se consumen en Europa ¿por qué no vamos a aprovecharlo nosotros? si además tienen una calidad de producto excelente esa es la oportunidad que vemos nosotros bueno por hacernos una idea rápidamente hemos puesto el ejemplo de las patatas fritas que llegan a Corea al sur pero ponnos algún otro ejemplo de snack de estos productos de alta rotación que decimos que a lo mejor como tú apuntabas estaban en el Golfo Pérsico en algún rincón que nos sorprendería descubrir que podemos comparar algo de aquí de la región recientemente dos cosas que han salido este año y son bastante sorprendentes resulta que conocéis mundialmente la almendra más reconocida del mundo es americana la más comercializada con un 83% de volumen a nivel mundial España está en la segunda posición con un 16 aproximadamente y Marcona es una de las variedades que tenemos bueno no quiero alargarme mucho pero nos hemos convertido en los proveedores de las empresas industriales de Japón y Corea del Sur con la variedad Marcona después de haberla descubierto una vez que han visitado España donde su conocimiento simplemente estaba previo a esto a oye la media americana es la mejor es la que más se vende por el mundo vamos a por ella y sin embargo pues hemos conseguido entrar nosotros y darle valor a ese producto que es español y con respecto a los mercados del Golfo Pérsico pues es indudable que son países que están creciendo a unos ritmos brutales creo que en una diapositiva se ha visto el emprendimiento el país con mayor emprendimiento del mundo ahora mismo es Arabia Saudí un país que tiene unas inversiones en desarrollo brutales y se han enfocado muy bien en la alimentación sabiendo que la alimentación es uno de los graves problemas que va en un futuro si no sabemos trabajarlo bien y una anécdota reciente de pronto es donde más compramos y vendemos turrón Arabia Saudí y Dubái son los mercados que más turrón están comprando cierto porque lo asocian a sus postres que están hechos a base de almendras y frutos secos con mieles y dulces y nosotros les enseñamos no está en Murcia pero está en la comunidad valenciana cómo se hace el turrón a la piedra y te aseguro que se han vuelto completamente locos con eso la fiebre por el turrón español eso me lo anoto eso me lo anoto como decimos en la radio eso tiene un tema eso tiene un tema de una empresa de reciente creación vamos a hablar ahora vamos a saltar a una empresa que lleva cuatro generaciones aquí en la región de Murcia concretamente en la ciudad de Murcia sabemos lo que es el pimentón conocemos el pimentón de hecho hablar de fútbol es hablar del conjunto pimentonero lo tenemos muy asociado y no solo el pimentón sino las especias en general nos encanta y ha habido tradicionalmente una industria vinculada a las especias muy grande aquí en nuestra comunidad autónoma vamos a hablar ahora de Catalina Food Solution que es un ejemplo de esa empresa familiar hablamos con José María Alcaraz Martínez su director de operaciones José María que tal buenos días muy buenas a todos decimos sois cuatro generaciones ya dedicadas a este sector que empezabais decimos por el ámbito de las especias concretamente para la industria cárnica y que cuando llega el momento de saltar al mercado internacional cuando tocáis techo y decís queremos abrir nuevos mercados queremos saltar al exterior os dais cuenta de que necesitáis algo más es decir tenéis que innovar tenéis que transformar lo que estabais haciendo y a lo mejor esas especias que hacíais para un caldo con pelotas para una sabonía de un caldo con pelotas aquí en Murcia de repente tenéis que ampliar un poco ese espectro y como transformáis todo el proceso productivo en que pensáis que queréis trabajar efectivamente como comenta Lázaro nosotros somos una empresa con más de 80 años de antigüedad en la cuarta generación y nuestra actividad se basaba en la mezcla de especias mezcla de preparados para embutidos tradicionales y cuando fuimos ganando cuotas en el mercado nacional y conseguimos empezamos a conseguir reputación y solidez nos dimos cuenta que realmente el negocio estaba fuera por cuestiones de tamaño cuanto más clientes mayor facturación puede llegar a obtener cuando empezamos a salir fuera empezamos a analizar mediante estudios de mercado análisis de la competencia los productos que estaban trabajando y nuestra idea fue trazar un rumbo y una estrategia para desarrollar productos innovadores y vanguardistas que aportaran un valor diferencial de los productos que se estaban trabajando actualmente el mercado en nuestro caso el secreto fue que teníamos muy claro a dónde queríamos ir y fue desarrollar ingredientes que no existieran y eso era lo que nosotros nos iba a dar el valor a la hora de defender el precio en distintos mercados ya sean mercados por ejemplo estamos trabajando gracias a los distintos organismos como el Instituto de Fomento o las distintas cámaras de comercio pues hemos hecho más de cinco misiones comerciales hemos estado en varias ferias internacionales de multisectoriales o producto específico del sector que nosotros trabajamos y presentes en más durante este año en más de 15 países solo con las colaboraciones de ferias y misiones comerciales que nos han ayudado a afianzar en países que ya estábamos trabajando como Emiratos Árabes o por ejemplo recientemente en mayo estuvimos en la en la feria de de Corea la Food and Hotel ¿qué pasa con Corea? decídmelo el sudeste asiático bueno tiene tiene un alto poder adquisitivo sí que es cierto que la complejidad de de irte a países tan lejanos es que no se conoce muy bien necesitas bastante tiempo para cerciorarte de cuáles son las legislaciones las trabas aduanales que te ponen que son bastante más complejas que por ejemplo en Europa en los países comunitarios pero bueno independientemente del sudeste asiático también estamos repartidos en tanto Norteamérica y en y en Latinoamérica o países de Centroamérica decía antes que no vale para llegar a esos mercados con hacerlo ya ni siquiera bien ni hacerlo mejor sino hacerlo diferente así que ese producto tradicional cómo se innova o cómo cambiáis el producto cómo lo transformáis en el ámbito decimos que aquí conocemos de sobra la región de Murcia como es el de las especias el de las especias pues como comentaba antes nosotros hacíamos mezclas para hacer pues bueno para que lo podáis enterar el que no nos conozca pues loganiza fresca chorizo cosas muy tradicionales que hoy en día el consumo ha ido a la baja es estable pero no no va a crecer básicamente por los cambios generacionales entonces nosotros nos dimos cuenta de renovarse o morir como todo el mundo conoce y quisimos aportar un valor añadido en el sector de alimentación y desviarnos un poco de lo que eran las mezclas de los embutidos tradicionales y decir cuáles son los productos de mayor consumo actualmente en el sector alimentario que que trabajan con grandes cadenas y nosotros nos dimos cuenta por ejemplo jamón cocido jamón de pavo etcétera productos de gran consumo y haciendo un análisis con estos fabricantes lo que hicimos fue identificar cuáles eran los problemas que ellos tenían y tras varios años de estar investigando cuáles eran los principales problemas desarrollamos nosotros nuestros productos y esas son las soluciones que estamos vendiendo como valor añadido dando solución a la mayoría del tejido empresarial tanto a nivel nacional como internacional ¿Qué mercado es el que hasta ahora os ha respondido mejor? Pues actualmente estamos trabajando bastante desde hace cuatro años en Latinoamérica no por el hecho de que sea de habla hispana sino porque al final en países centroamericanos y Latinoamérica son países que están en pleno crecimiento y se centran en la alimentación con lo cual nosotros jugamos un rol fundamental ahí podemos aportarle soluciones y adaptarnos sobre todo a cultura y su sabor porque no solo hacemos fabricamos por ejemplo conservantes o antioxidantes intentando eliminar los ingredientes artificiales que tienen peor prensa actualmente y buscamos soluciones naturales para que el consumidor que es lo que realmente busca el consumidor Bueno estaba pensando que el primer proceso de globalización económica fue cuando países como España o Portugal se lanzaron a navegar para abrir la ruta de las especias y ahora lo estamos haciendo al revés en este momento también de nueva globalización económica la ruta de las especias es a la inversa sois vosotros los que a lo mejor estáis llevando a América o incluso a Asia esas especias desde aquí pero ahora que la cosa se ha puesto un poco picante con esto las especias vamos a endulzarlo un poco vamos a saludar a Marcos Sán Nicolás es el director ejecutivo de Zucán una empresa especializada en la elaboración de soluciones edulcorantes una empresa de la que se habla en todos los foros cuando se reúne la gente que tiene que negociar por ejemplo el azúcar Zucán está ahí porque conocen muy bien el mercado estáis en Molina de Segura pero es verdad que cuando llega el momento de que esas soluciones edulcorantes que vosotros hacéis aquí en España por decirlo así tocáis techo o queréis abrir nuevos mercados pensáis no vamos a buscar otro producto o al menos algo que sin salirse de lo que ya estamos haciendo sea diferente nos ayude a diversificar y podamos llamar a otros países y bueno vosotros conocéis los edulcorantes uno puede pensar que un edulcorante puede ser la miel y en vez de a lo mejor fabricar algo con miel no fabricáis o decidís a elaborar un alimento para las abejas que hacen la miel es llamativo háblanos de ese proceso Marcos de esa transformación y por qué encontráis ese huequecito ahí bueno ante todo buenos días y muchas gracias por la invitación lo nuestro te quiero poner un poquito en situación para nosotros es un hito casi estar aquí porque nosotros cuando empezamos ahora hacemos 30 años éramos una empresa netamente o 100% importadora porque nacimos de una necesidad que había aquí en el sureste de España de azúcar de traer azúcar España deficitaría en azúcar traemos azúcar del mundo entero y ahí el socio fundador José Moreno vio la necesidad vio la necesidad de traer azúcar pero el trading como tal hoy estás aquí y mañana te pueden echar del mercado ¿cuál fue la idea? generarle valor al azúcar generarle valor al azúcar con mezclas exclusivas para alimentación pues aquí pues que aparte venimos de la conserva vegetal José Moreno es hijo de conservero vio la necesidad de darle ese proceso productivo al azúcar con la conserva con los zumos honestares porque los zumos no pueden con el turrón que trabajamos muchísimo con turrón con refresco pastelería pero realmente nosotros no podíamos salir al exterior no podemos salir porque nosotros traemos ese azúcar y el valor no era suficiente para el transporte sacarlo pero este hito histórico de hijo que nosotros estamos aquí hoy en día en un foro de exportación porque hemos encontrado otra serie de productos gracias a la tecnología y a la inversión que habíamos hecho donde ya empieza a haber márgenes suficientes y poder y son dos focos los que estamos expuestos ahora mismo el más llamativo el que te comento ahora que es el que tú me preguntas uno por ejemplo gracias a la tecnología y a la planta que tenemos en Molina de Segura somos capaces de traer las fibras al azúcar donde es un mercado muy emergente ahora donde las fibras realmente son reducidas en calorías directamente del azúcar y estamos en un plan de expansión muy importante para vender por toda Europa y en otras soluciones mucho más complicadas que nosotros facilitamos a la industria generando un dulzor o una fórmula dulcolante siempre natural nunca artificiales facilitando el proceso productivo las mermas reduciendo mermas pero de un y esto es lo curioso que a ti te llamó bastante la atención es que de un de un negocio casi residual ha aparecido un negocio muy importante y aunque aún por volumen no es tan grande es yo creo que el favorito y la niña mimada de la empresa que es el mundo de la apicultura los apicultores que es un negocio una ganadería realmente muy importante en el mundo entero una industria trashumante trashumante sí porque al final tienes que cambiar segundo está la floración creo que el ser vivo más importante de la tierra es la abeja de grado hace poco los apicultores cuando le quitan la miel en invierno las pobrecitas abejas que comen que comen entonces tienes la opción tradicional de hace 200 años pues dejarle un poquito de miel a las pobres para que coman la miel es muy cara luego estaba quien quien cogía azúcar y de ahí empezó nuestro negocio disolvía el azúcar en agua y hacían unas mezclas muy básicas para la abeja pero claro tienen muchos problemas las abejas son animales tienen su estómago tienen sus costumbres tienen y tienen problemas hasta a veces para la cristalizar los cristales del azúcar a la hora de comer tienen problemas hasta digestivos y nosotros empezamos a hacer unas pastas azucaradas que realmente es un fondant una pasta de agua y azúcar muy básica que realmente tampoco hemos sido los inventores ya existía por ciertas partes del mundo pero nosotros base a nuestra tecnología empezamos a hacer pero huyendo de nuestra filosofía acercando a nuestra filosofía huyendo del comoditismo si existe esa palabra y intentamos darle aún más valor gracias a convenios con la universidad de hecho hace poco firmamos con el rector la cátedra azucán de investigación de las abejas gracias a la universidad gracias a escuchar al agricultor gracias a convenios con el mundo entero estamos investigando el comportamiento de las abejas las abejas no son iguales aquí en el sur de España que en el norte no lo mismo en Europa que en América no lo mismo en América del norte que en el sur y su comportamiento totalmente distinto y sus necesidades son totalmente distintas entonces estamos generando una serie de productos apícolas con una serie de complementos con vitaminas proteínas con una serie de necesidades prebióticos probióticos para facilitar a la abeja hacerla más fuerte facilitarle la comida y ese producto solo tiene un problema tiene que haber algo que sea mejor que la miel que tiene que ser precios y que sea también que sea también bueno para la abeja si saben ustedes cuando hablan con los apicultores ellos tratan a las abejas como nosotros tratamos a nuestras mascotas ¿sabes? las quieren más que una mascota porque es su vida pero esa parte es un ser especial entonces los escuchamos continuamente le hacemos alimentos para el verano más líquidos más refrescantes con cuidado para que la abeja no se ahogue en el líquido que ellos tienen muchos problemas de eso para que puedan livar bien alimentos sólidos para que ellos a la hora también de livar no le haga daño en los cristales del azúcar no lo mismo son las proteínas de aquí que de allí en Estados Unidos que es donde queremos empezar ahora estamos viendo que los alimentos son altos en proteínas porque la abeja es un abejorro brutal lo que hay ahí es muy grande comparado con lo que tenemos aquí sí sí es algo curioso el mundo de la abeja bueno también estamos en otro sector que es el del abejorro porque los abejorros bueno aquí tenemos muchos agricultores saben que el abejorro es el mejor polinizador que hay entonces pues hay que darle de comer a los abejorros la verdad que es un mundo que ya que esa tecnología ese enojado y ese no parar de investigar no solo en el producto sino también en el envase que era muy importante hace que ya tengamos capacidad suficiente para salir al exterior y ya de hecho estamos vendiendo soluciones prácticamente personalizadas porque como dices no es lo mismo alimentar a una abeja en Norteamérica que en Sudamérica o que aquí en España no, no, no es lo mismo aquí la verdad Zucán lo que pasa es que es un sector aún a lo mejor no hace tanto ruido Zucán es el número uno de España en alimentos para la apícola y en Europa ya somos de los primeros y de hecho que tiemblen los europeos que vamos Zucán a ganarnos todos los mercados porque hemos ampliado hemos ampliado nuestra capacidad productiva el año que viene de Eurocopa si no me falla la memoria el año que viene de Eurocopa ganamos la Eurocopa y líderes también la Eurocopa de la apicultura la vamos a ganar seguro porque porque vamos a por ellos pero es que que tiemblen los americanos que también vamos para allá hace poco vi a fíjate si está de moda que hace poco no sé quién ha visto el reportaje de David Beckham su primera imagen en un en apicultura en una apicultura y además que da diferentes tipos de variedad le dije a mi compañera digo un mes de vacaciones si consigues que Beckham me saca con un paquete de Zucán a pícola barato me iba a salir la verdad y la verdad que ahí donde estamos creciendo mucho luego eso también es bastante ilimitado luego los dos productos soluciones edulcorantes fibras y valor mucho más valor añadido que es lo que le tenemos que devolver a la balanza comercial nosotros nosotros traemos 100.000 más de 120.000 toneladas de azúcar y de otros productos de fuera aquí a España y nuestro compromiso algún día devolverse a la balanza comercial y hacerlo más exportadores que importadores bueno vemos Joaquín tres casos empresas más innovadoras todas pero es decir de más reciente creación familiares empresas que se han transformado que han encontrado ese hueco para salir fuera cuando pasan por el info muchas de estas iniciativas y preguntan oye ayudadnos vosotros que orientación ofrecéis o más que orientación ahora mismo donde están esas oportunidades si llega una empresa en la región de Murcia y imagínate que no hace nada que es difícil pero bueno caso hipotético quiero salir al exterior que oportunidades se está ofreciendo el mercado internacional visto desde este rinconcito de la península ibérica que es la región de Murcia antes de responderte me vas a permitir que cuente una anécdota que me ha sucedido hace poco hacían mención en la intervención anterior a que el gobierno de la región de Murcia se ha incorporado al consejo de administración de la red europea de I más D de I más D no así de RIN y en una de las reuniones pues alguna de las regiones decía aquí tenemos un centro de Google o también un centro de BMW y a mí me salió de alma digo los Google del sector agroalimentario a nivel europeo está en la región de Murcia y dentro de poco lo vamos a demostrar con un mapa donde van a aparecer las principales empresas del sector agroalimentario y se va a poder visualizar que a nivel mundial pues somos un referente en esta materia por eso cuando decía que van a ser referentes el número uno a nivel europeo lo firmo ya estoy totalmente convencido para seguir incrementando nuestra capacidad de exportación lógicamente tenemos muchísimas herramientas no solo dirigidas a exportación de productos sino también a exportación de tecnología y conocimiento esto es muy importante porque si hemos logrado ser un referente en el sector agroalimentario es gracias a la calidad de los productos a su capacidad de innovación y hay que tener presente que esto no hubiese sido posible si no tuviésemos un ecosistema de proveedores tecnológicos de primer nivel a nivel mundial y esto es lo que estamos también impulsando ahora las exportaciones de tecnología y de conocimiento asociados a sectores estratégicos y aparte son punta de lanza en muchos países que quieren desarrollar este tipo de sectores y en cuanto a herramientas pues no solo en el Instituto de Fomento insisto en colaboración con las cámaras de convencio a cualquier emprendedor o empresario que se acerque a nuestras oficinas le vamos a hacer un asesoramiento ad hoc en función de las necesidades que necesiten y vamos a ofrecerle las herramientas que mejor se adecuen a los planes de expansión que puedan tener a nivel internacional y a veces lo más importante no son las ayudas puede ser ponerlo en contacto con promotores que tenemos en determinados países que le pueden ayudar a meter de forma directa sus productos en canales de distribución o puede ser el asesoramiento en el registro de la marca y la propiedad intelectual asociada a todo su modelo de negocio que pueda tener en los mercados objetivos y lógicamente pues también la participación en ferias internacionales con las que solemos y también con las cámaras de comercio como nos queda poquito tiempo voy a pedir también una última reflexión a Pedro Pablo Hernández decíamos al principio Javier Ruiz que es un buen momento para exportar en el puerto de Cartagena encontraremos esa puerta adecuada también para seguir exportando y vosotros lo notáis como poníamos al principio de manifiesto en las cifras si efectivamente nosotros lo que estamos intentando es facilitar a las empresas de la región de Bursa y de toda España a que usen dar el mejor servicio para que usen el puerto de Cartagena como puerto de salida de sus de sus productos y para ello yo creo que sí que tenemos que hacer un frente común entre todos pues para sacar las infraestructuras que nos hacen falta para ello y hemos hablado antes de Barro Mar o de terminar el nuevo puerto del Goruel tenemos pendiente la conexión con el Corredor Mediterráneo estamos ya trabajando y hemos avanzado muchísimo en la puesta en marcha de la zona de actividades logísticas en la puesta en marcha del ferrocarril hacia el centro de España donde ya pues incluso hemos hecho un puerto seco en Aranjuez en Algodor donde vamos a ir mandando cereal para distribuir es decir el puerto su compromiso está ahí y es patente y lo que tenemos es que entre todos porque esto se hace un poco cuesta arriba por lo que decíamos antes que las grandes infraestructuras llevan su tiempo administrativo etcétera pues para ir presionando porque el que la región de Murcia disponga de esa infraestructura mejorada pues va a multiplicar nuestras oportunidades y también una pregunta en conjunto a los tres pero para que me digáis si no yo sé lo que me vas a decir porque de eso es lo que estamos hablando hoy pero os hago la pregunta aún así a modo de conclusión se está hablando de empresas que buscan salir fuera Pedro José María Marcos a día de hoy vuestro trabajo vuestras empresas necesitan es decir prácticamente vivís volcados con el mercado exterior si no 100% lo pregunto ya sé que me vas a decir que sí pero lo quiero saber a modo de conclusión para ir terminando 100% como apunte personal hacia la empresa nuestra nosotros fíjate si es tan importante que al final lo que hacemos es que en los países donde tenemos una gran distribución y un gran trabajo abrimos primero oficinas comerciales y luego montamos una sede recientemente hemos abierto una sede en un país asiático y dos oficinas comerciales entonces para nosotros estar en el mercado es la clave que nos permite estar informados rápido poder dar un asesoramiento y un servicio integral y en cualquier momento y luego si no estás fuera si no estás visitando los territorios donde quieres trabajar pues nunca vas a tener el conocimiento y la sensibilidad que ellos tienen José María por nuestra parte actualmente la aportación supone el peso total de la facturación un 25% que ha tenido por ejemplo un incremento respectivamente del 2023 de este año al anterior alrededor de un 45% y eso son indicativos de que queremos revertir el peso de la facturación perdón de nuestras portaciones a la facturación total en un medio plazo por ver el crecimiento exponencial que está teniendo y la gran aceptación de nuestra oferta de productos en mercados comunitarios o extracomunitarios Marcos te respondo con nuestro plan estratégico en nuestro plan estratégico está multiplicada por 5 las ventas de productos de apicultura y no hay más sitio en España ergo no tenemos que ir fuera y por 7 nuestra capacidad nuestras ventas de fibras derivadas del azúcar y en España no hay tampoco consumo para tanto así lo hay en Europa luego sí o sí o sí no tenemos que ir fuera de España y sin renunciar a nuestro mercado local bueno pues aquí en la región de Murcia tenemos el apoyo tenemos los canales para mover tenemos los productos que además son innovadores y llegan a muchos mercados y de eso hemos estado hablando en este foro lo decía nuestro director al principio nuestro director regional Domingo Camacho desde el momento en el que se pone esa semilla en el campo para cultivar un brócoli hasta que llega al final esa vocación exportadora está allí yo siempre cuento una anécdota hace unos años cuando en Berlín se celebraba la feria fui logística tenían que coger un tren salía atravesando en el tren de cercanías por el valle del Guadalentín lleno de campos de brócoli por la noche ya en Berlín salía a cenar en Berlín Alemania un país muy multicultural muy diverso comida asiática vegana en tren me pedí unos dumplings de esto unas guiozas con brócoli digo este brócoli que me están poniendo biológico en Berlín seguro que ha llegado desde Lorca segurísimo para que nos demos una idea del potencial exportador del potencial innovador y del potencial de transformación que podemos tener en una región tan exportadora como es esta de la región de Murcia vinculada al agroalimentario a la innovación y a la tecnología así que nada así vamos a terminar este foro conversa región de Murcia un caso de éxito en el impulso de las exportaciones de alimentación y tecnología organizado por la cadena SER y por el instituto de fomento de la región de Murcia muchísimas gracias a todos y todas estamos en pleno crecimiento pero porque nosotros básicamente nos dedicamos al 95% en exportación somos una distribuidora internacional de marcas propias y el foco es siempre trabajar fuera los principales retos siempre son pues la entrada a mercado complicado con una alta exigencia y últimamente pues los altibajos de los costes de las materias primas de los costes del transporte etcétera y oportunidades pues tenemos muchísimas hay muchos países por el mundo por descubrir hay muchísimas tendencias de consumo que están cambiando y gracias a Dios nos dan la oportunidad de con productos españoles pues meter la cabeza pues sí pues para nosotros es importantísimo porque realmente en un mundo global el sector agroalimentario ciezano es posiblemente de los más importantes de la región de Murcia con la ahora con el distintivo de la IGP del melocotón de Cieza que es un distintivo de calidad que creemos que puede ser muy beneficioso para el sector agro ciezano y bueno y un foro como este pues no es más que otra ventana más que se abre otra ventana de oportunidad que se abre a un mercado que ya de por sí es global y que de alguna manera tenemos que seguir aumentando y seguir internacionalizando nuestras producciones conservas Nicola del momento no estamos exportando sí que con manipulados Nicola que es la empresa matriz ya llevamos 20 años trabajando y desde hace pues desde el 2007 2008 sí que estamos exportando el 90% de nuestros productos van fuera a Europa bueno hemos sacado una línea nueva de negocio de conservas tradicionales y nuestro reto es pues bueno crear una marca marca Nicola y en eso estamos estamos intentando pues bueno estar en todos los eventos posibles intentando hacer publicidad para que la gente nos conozca ya en la actualidad estamos en más de 150 sitios en 150 tiendas en Murcia y bueno ahora este año el año próximo queremos estar en la alimentaria de Barcelona para bueno para seguir creando marcas y ver donde donde nos llega bueno nosotros estamos presentes en Murcia desde el año 1922 inicialmente Erospaña se fundó como empresa que tenía que recoger fruta en la zona para mandar a Suiza o sea que nuestro nuestro origen ya es profundamente exportador somos la dentro del grupo ERO el hub más importante que hay de alimentación infantil en Europa y exportamos productos desde aquí a otras empresas del grupo ERO y prácticamente a los cinco continentes estamos un poquito preocupados por la situación de las restricciones que estamos teniendo por la por todas las normativas que nos están poniendo para poder producir alimentos y estamos un poquito preocupados por eso pero bueno estamos luchando luchando contra viento y marea para que para poder que no falte ningún lineal ningún producto de los que de los que producimos en la región de Murcia y bueno creo que tengo vamos tenemos un año a la vista que creo que puede ser bastante positivo para la región de Murcia especialmente para el crecimiento de todos los productos agrícolas que comercializamos en la región de Murcia en este momento estamos cerrando un año que se prevé unas cifras razonablemente buenas después de una crisis tremenda de los dos últimos años y en términos de comercio exterior que es algo que determina de manera importante los resultados del ejercicio pues se muestran cifras similares a las del año pasado probablemente haya un ligero incremento y naturalmente que se ve finalmente reflejado en cierta medida no del todo el incremento en el valor de las exportaciones debido a la incorporación de las subidas de precios que hemos tenido en los dos últimos años bueno supone de que estamos de enhorabuena en ese aspecto es una situación digamos agridulce porque tenemos muy buenos datos porque el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en tecnología punta en conseguir mercados nuevos nuevos fosos de mercado y o sea nuevos nichos de mercado están dando resultados pero la preocupación también es verdad que está encima de nuestras cabezas ¿no? porque hay una subida de incrementos hay una situación del tema hídrico muy preocupante además el cambio climático que no está lloviendo ya 6 desde el mes de mayo y todo esto es un cúmulo de problemas que seguramente para la campaña 2023-2024 va a sentir un poco de recesión bueno en este caso en lo que a mí me respecta yo siempre tengo más relación con el mundo del talento entonces una de las cosas que ocurre aquí en Murcia es que siendo una potencia en ciernes en temas de I más D en agroalimentario como AgriFoodTech sí que es verdad que hay una cierta carencia de talento simplemente porque no es la típica capital grande ¿no? donde mucha gente quiere ir directamente a vivir con lo cual tenemos que utilizar otro tipo de herramientas para reclutar y para atraer ese talento y eso es el tipo de cosas que hacemos en talento científico pero es que el talento científico cuando te vas a perfiles muy técnicos muy concretos no tienes por qué estar al lado a lo mejor lo tienes que traer de un sitio más lejos y esa es la dificultad el darse cuenta de que tenemos lo que tenemos pero si queremos dar un punto de cambio hay veces que para determinados perfiles necesitamos encontrarlo en otro sitio me parece interesante y no solamente interesante muy valioso también para el sector y que el sector se vea reconocido y recompensado por todo el mundo y que el que vosotros estéis trabajando en ese sentido pues yo creo que es bueno para todos yo creo que es una buena idea una excelente idea una excelente idea y que seguramente el sector porque todo el mundo quiere que se le reconozca y se le empuje un poquito ¿no? es posible faltan muchas cosas en Murcia no solamente el sector agroalimentario pero en cualquier caso ahora mismo es el que más facturación hacéis a nivel nacional me parece interesante y no solamente interesante muy valioso también para el sector y que el sector se vea reconocido y recompensado por todo el mundo y que el que vosotros estéis trabajando en ese sentido pues yo creo que es bueno para todos yo creo que es una buena idea una excelente idea una excelente idea y que seguramente el sector porque todo el mundo quiere que se le reconozca y se le empuje un poquito ¿no? es posible faltan muchas cosas en Murcia no solamente el sector agroalimentario pero en cualquier caso ahora mismo el que más facturación hace a nivel nacional creo que es importante y creo que es importante también gracias a la cadena SER que se conozcan y que se pongan en valor las potencialidades de la región de Murcia somos una comunidad empresarialmente muy potente con un gran tejido productivo y nuestra fortaleza precisamente está en las exportaciones somos una de las regiones más exportadoras de España estamos por encima del 40% del PIB en exportaciones esto solo tiene grandes potencias exportadoras como por ejemplo Alemania poder hablar de la fortaleza de la región de Murcia de cómo somos más fuertes ante circunstancias que pueden afectarnos o que afectan a otras economías gracias a nuestras exportaciones digo situaciones como por ejemplo inseguridad jurídica inestabilidad política creo que es importante y que podamos compartir además esta jornada con grandes empresas de la región de Murcia que exportan a medio mundo también es importante en primer lugar por los empleos que se generan por la fortaleza y por la robustez de nuestro tejido productivo pero también porque además gracias a las exportaciones y los productos que enviamos a medio mundo también hacen de unos excelentes embajadores de la región de Murcia productos de calidad y productos de un nivel que nos sitúa en todo el mundo que nos sitúa